El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Desplazado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada ¡Gracias! 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 Ya para sacar la camarita aquí y echar un cotorreo Vamos a aventar esto romántico Y dice más o menos así Chele Ahí chele el tonito Cariño Necesito Decirte Que mi luna Es muy triste Desde que te he perdido Ya no sé Vivir Extraño Y tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le hiciste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando No por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes Estou, estoy Estou, estoy Estou Jérigo, para ahí Me diste un adiós que me dolé No hay nada que me consuele Te llevaste contigo, amor, mi felicidad Y necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Oh sí, mi amor, si pudiera regresar conmigo Viendo tarde, yo te amo, no te olvides Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Aquí te esperaré Ahí está, la luz ¿Qué tal amigos? Buenas noches Antes que nada, gracias por sintonizarnos Esta bonita noche de lunes Lunes escandaloso aquí en este programa Que iniciamos ya transmisiones en vivo Totalmente en vivo por Facebook Live Aquí en esta página que apenas estamos dando a conocer Pero sabemos que va a ser del gusto de todos ustedes Así que los esperamos que compartan la transmisión de esta noche Compártanla, vamos a estar transmitiendo en vivo totalmente Hoy desde aquí, desde El Paso, Texas Con un amigo, es amigo de aquí de la familia Gran amigo, gran hermano también Que hemos compartido escenario a lo largo ya Yo creo más de 19 años, 18 años Que hemos andado en este andar de lo que es la música Y hoy para mí es un placer tenerlo aquí en esta entrevista Es una entrevista diferente Yo creo que a lo mejor no se la han hecho jamás Y esperemos que les guste Se trata nada más y nada menos de El compositor de temas como Y tú Mi necesidad Grandes temas Nosotros le grabamos un tema Porque no sabe que ya lo grabamos Ya lo tenemos ahí Ya nomás es cuestión de sacarlo Y estamos contentos de que nos acompañe esta noche El señor Cristian Bayem Cristian, bienvenido Antes que nada Luis Muchas gracias por la invitación Al contrario, al contrario, gracias a todos tus oyentes ¿Cómo se le puede decir ahora? ¿Televidentes? ¿Televidentes? Sí, televidentes Porque nos están mirando Pero no estamos en televisión Ahora es celulirientes No, facebookeros Facebookeros, no, no Un abrazo para todos Saludos Mi nombre es Cristian Baye Cantante del grupo Los Baye Pues es un honor para mí No, gracias Este Que me hagas parte de este inicio De este inicio más que nada de tu programa Escándalo TV Es una idea genial, la verdad Y más que nada porque pues tú eres una persona Con mucha experiencia dentro de lo que es este ámbito ¿No? Y conoces mucho Pues ahí vamos apenas Te digo, ahí vamos apenas Tratando de hacer esto Para que la gente conozca Si la regamos aquí aprendemos Y el siguiente es mejor No te preocupes No pasa nada Te digo, más que nada para Que conozcan La gente que no radica aquí en Ciudad Juárez La gente que no radica en El Paso Que conozcan Los talentos que hay aquí en la frontera Que bastante hay Te digo Y muy buenos Digo, basta y sobra Que aquí está el señor Cristian Baye Que ha compuesto unos temas grandísimos Ganador como mejor canción En los premios Billboard Así que para mí es un honor Tenerlo esta noche aquí con nosotros ¿Cómo ves si empezamos? Vamos a darle Claro que sí La pregunta que sea Vamos a contestar De todo ¿No importa? A eso venimos Vamos a darle Claro que sí ¿Nombre completo? Nombre completo Fíjate que No, Cristian Valle Flores Cristian Valle Flores Cristian Valle Flores Originario de El Paso, Texas Nació en El Paso, Texas Este Mis padres Pues de Ciudad Juárez Fecha de nacimiento Híjole Vamos a empezar Vamos a empezar No te creas No, no te creas No, no, no Yo con mucho gusto Es el 6 de junio 6 de junio de 1984 84 84 ¿Quiénes son tus padres Cristian? Mis padres el señor Felipe Valle Y mi madre Yolanda Valle Mis padres este Que quiero mucho Que nos están viendo ahorita Un saludo para ellos Grandes amigos también Un saludo para Los padres de Cristian Tus hermanos ¿Quiénes son? ¿Y cuántos son? Mis hermanos Tengo dos hermanos Que es Felipe y Rafa Son los mayores Tengo una media hermana ¿Quién es mi hermana? Media pues no Está muy grandota Porque sea media No te creas carnala Saludos Este Mi hermana Laura Este Y yo pues el más chiquillo El más chavito Cuatro en total Tres de la familia Y pues ahí Pues ahí Mi hermana Mi media hermana Pero es mi hermana Es mi carnala Es mi hermana La queremos igual Oye Cristian Platícanos ¿Cómo eras de niño? ¿De niño? Pues Tranquilo Tranquilo Siempre fui muy tranquilo Fíjate De chamaquito Siempre fui Creo yo que fui muy tranquilo Este Fíjate que yo no recuerdo Si algún día Mi papá o mi mamá Me hayan puesto una nalgada Porque Porque me haya portado mal O que me han castigado Que no recuerdo La verdad No recuerdo Y pues es algo que O será que me tenían mucha paciencia Y no me pegaban No sé Este Pero No sé Yo creo que muy tranquilo Un chavalito muy tranquilo Siempre fui Oye Hasta la fecha En tu infancia Algo que te haya marcado Que nos puedas platicar Que tú recuerdes De niño Que digas Esto me marcó De mi infancia Más que nada Pues yo creo que Que todo Mi Luis Este Lo que uno recuerda Pues Híjole Pues los inicios Más que nada De De Los inicios De los andares De De la música Muchas Muchas personas Muchas personas piensan Que nosotros comenzamos Cuando Cuando dio el hitazo De Itú En aquel entonces En el año 2004 2005 Mucha gente pensó Que en ese tiempo Ya hemos empezado Pero Un servidor Pues ya Yo ya tenía cantando Desde el año De 1996 ¿Empiezas en Juárez? Aquí en El Paso Fue una Fue una casualidad Yo comencé Un 27 de mayo De 1996 A los 11 años A los 11 años Sí Una semana después Yo cumpliría los 12 O sea Se puede decir Que comencé a los 12 Pero pues en realidad En realidad Mi debut fue un 27 de mayo ¿Como cantante O tocabas algo Fíjate que cantaba Dos canciones Durante toda la noche Porque cuando yo Entro con la primera Agrupación Nada más me soltaban El micrófono Por dos canciones Pero ahí Pues ellos me fueron Ahí involucrando Poco a poco más ¿Cómo? Que me comenzaron A enseñar A tocar las percusiones Y ahí fue lo que comencé Comencé con la La cabaza ¿Tú en la cabaza? ¿La que tocaba a Daniel? La que usa No, no, no La que utilizaba Este Milo Navarra ¿Qué pasa? Ah, ok Sí, sí La de las cumbias Esa Con esa comencé Luego mi padre Me compró unas percusiones La SPD20 Una blanquita Sí, sí Las que son Este Y de ahí fue como ya Y poco a poquito Fui Fui involucrándome más En la voz Hasta que me quedé como Ya como vocalista Y ya fue así Oye, me platicaron Por ahí Que ibas y tocabas Y al terminar la tanda Te tenías que salir del salón Sí Sí, fíjate que fue En esos tiempos Era más Fíjate lo que pasa Que hoy en día Tú no me vas a dejar mentir Pero hoy en día Es más fácil ver A chavalitos de 15, 14 12 años Tocando Antes no Antes no Antes Este Yo no recuerdo Porque no había Otros Otros Jovencitos De esa No había No había O sea, todos Yo era el más niño De todos los grupos Que había en el paso Yo era el más chavito Este Razón, motivo Pues no sé ¿Verdad? Pero fíjate Uno de los lugares De los lugares Que me decía mucho eso Que hoy se llama El escape En aquel entonces En aquel entonces Se llamaba el jalapeño El jalapeño Se llamaba Y el dueño Que por cierto No sé si todavía Viva el señor Este El dueño Era Era muy estricto Pero Decía Cuando usted termine De cantar Cristian Cuando termine De cantar Tiene que Ya ves que atrás Estaba el escenario Enfrente Donde está ahora Ahora está en una esquina Antes estaba Estaba atrás Entonces Luego saliendo Estaba una puerta En la izquierda Y él me decía Usted tiene que estar En la orilla Siempre en la orilla Para en cuanto termine Tiene que salir Así estuviera yo Ahí duramos trabajando Dos años Dos años Todo No me acuerdo Que fechas Pero duramos dos años Seguiditos trabajando Y Y así era Lloviera Frío o lo que fuera Me tenía que salir Ni porque había confianza Es que era muy estricto En ese entonces Era muy raro Ver un chavalito Trabajar en una agrupación Entonces Pero pues sí O sea Me tenía que salir Y nomás empezaba La otra tanda Y órale Para adentro Oye Cristian ¿Cómo eras en la escuela? Fui muy aplicado De lo que fue Que yo recuerdo De chavalito Fui muy aplicado Fui Tenía muy buenos grados Cuando yo comienzo En la música Yo estaba en sexto grado Se nota Que mis grados Fueron Disminuyendo Sí Bastante Bastante Sí Reprobé Mi El doceavo Año Mi último año Lo reprobé Que viene echando La high school High school Sí lo reprobé Porque Por lo mismo Por cuestiones Del desvelo Y trabajábamos De martes Miércoles Jueves Viernes Porque había agrupaciones Pero era muy escaso Antes no había grupos Como hoy Olvídate Habemos muchos Pero antes No había muchos grupos No había Y había mucho trabajo Había muchísimo trabajo Entonces Trabajábamos de martes A domingo Imagínate Pues yo No tenía No tenía cabeza Pues yo ya quería la música Y Y pues bueno Pues Pero gracias a Dios Gracias a Dios Fíjate Logré Logré Graduarme Y ya de ahí Me dediqué Ya 100% A la música ¿Recuerdas a cuáles Escuelas fuiste? En México En Juárez Sí En Juárez Fui A la Pancho Villa En Kinder Ok Sí Pancho Villa Este Y luego De ahí A la primaria Fui A la Netzahualcóyotl Ahí en Juárez Ahí en Juárez En la cuesta En la cuesta En la cuesta Ahí fui en la Netzahualcóyotl Ya después En el segundo Al segundo grado Me trajeron para el paso ¿Todavía existen esas? Todavía 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 existen Sí todavía Este Al segundo grado Me trajeron para acá Para el paso Y entré a lo que viene siendo La Crack Cracket Elementary Aquí por la Por la copia Por aquellos rumbos Y luego De ahí Me fui a la East Montana Ya me monté Nos vinimos para Montana Vista La East Montana Y pues ahí Me fui a la Mountain View Me gradué a Mountain View ¿Hasta qué grado llegaste? Hasta el 12 Nada más Nada más No estudiaste ninguna No, nada Tecnia Una carrera técnica No, nada Pura música ya Oye, Cristian Llegas a la etapa De la adolescencia Platícame Cómo era el convivio Con tus padres Se ponían estrictos Por lo de la música Y por lo de la escuela O cómo era ese convivio Ya cuando tú Ya estabas Mezclando tu escuela Con el trabajo Fíjate que Que sí fue Fue un Fue una etapa Difícil para ellos Porque pues lógicamente A los 12 años Soltarme así Nomás Porque sí Fue muy difícil Para ellos En un principio Sí me acompañaban mucho Sí me acompañaban Sí, sí iban Pero se fueron ganando Ahora sí que los Mis compañeros Los primeros compañeros De agrupación Se fue ganando La confianza Más que nada La confianza Y pues ya Me iban soltando Poco a poquito Siempre Mi papá Tú lo conoces Mi padre Una persona muy estricta Muy estricto En cosas del trabajo En cosas de la agrupación Él fue el que trajo A los grupos Los Valle Por los primeros años Él fue el que Lo manejó Este La estructura Pues más que nada Él siempre estaba Al tanto de todo Y siempre ha sido Así me padre Siempre Hasta la fecha Hasta la fecha Siempre ha sido un señor Muy estricto Pero muy respetuoso Muy respetuoso Me da mi lugar Este Ahora sí Como dice Pues ya Uno sigue aprendiendo Siempre Incluso de ellos mismos Aunque él ya esté retirado De lo de la música Este Uno sigue aprendiendo Gracias a Dios Este Tengo a mi padre Todavía conmigo Mi mamá Y Y fíjate que Pues Le aprendí mucho Le aprendí mucho A mi papá Y Precisamente Hoy tenía una junta Fíjate Con uno de mis músicos Y le estaba platicando yo Que hay muchas cosas Que Que yo he dejado de hacer Que mi papá me enseñó Dentro de la música Por lo tanto Pienso y creo Que es necesario A veces Decir Hay que tomar un poquito De lo que aprendimos Para tratar de Exolventar O ayudar a lo que está fallando A lo mejor En la ocupación Y gracias A la enseñanza De mi padre ¿Tú crees que Tu convivio con ellos Es mejor ahora O cuando eras joven O cuando eras niño? Siempre ha sido igual Siempre ha sido igual Siempre ha sido igual Siempre Siempre ha existido un respeto Un respeto Con mi padre Mi papá sabe perfectamente Fíjate Algo de lo que mucha gente No sabe No saben Pero Yo nunca 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 Me he tomado Una bebida Delante de mi papá Una bebida alcohólica Nunca Si me han visto ahí En mis presentaciones Que me agarro Vaya los martes Que me agarro Con los tequilas Y todo eso Pero fíjate Que nunca 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 Incluso me ha ofrecido Fíjate Ahí en la casa A veces llega mi hermano Y tanto Me gusta Y yo No, no Es un respeto Que siempre tiene mi papá Y no es porque Me vaya a regañar No, no, no Simplemente que Ahí es un respeto Que le he guardado Y yo creo que Pues así va a seguir Claro Le pueden mandar videos Donde estoy tomando Sí, no, sí Donde estoy Donde estoy Pero es parte De mi trabajo Y pues aparte Bueno, no es tanto parte Si no quiero No tomo, ¿verdad? Pero Pues ya anda uno ahí Pues ya Tú sabes Y básicamente pues Y él entiende Él entiende Que es lo más Sí, luego si no te lo tomas Uy, qué sangrón Exactamente Y luego ya lo ven a uno Hasta las chanclas Pues nos dicen Te ayudamos Te ayudamos No, así Váyase Oye Cristian ¿A qué edad Te lanzas tú Como solista O con el grupo Los Valle? Mira ¿A qué edad tenías tú? Cuando yo te digo Comienzo a los 12 años Con la agrupación esta Que se llamaba Montana Tropical Este, tocábamos Lo que era Lo clásico ¿No? Lo grupero Lo grupero Eh Duro con ellos Tres años Hasta los 16, 15 años Por ahí Eh Yo todavía era un chavalito Pues obviamente Inexperto en este En este rollo de la música Y conocí a muchos músicos Porque en ese entonces Pues yo iba conociendo A muchas agrupaciones A muchos A muchos músicos Y Y cuando se deshace La agrupación De la noche a la mañana Porque te voy a decir Ellos eran ya Mayores que yo Muchos más Muchos más grandes que yo Yo era el El baby El que me seguía El mayor El más joven de yo Tenía 27 años 28 años O sea yo tenía Te era casi 10 Sí, casi Entonces Este Básicamente Yo no sabía qué hacer Cuando se deshace la agrupación Yo no sabía qué hacer Me pongo Pero yo no quería dejar la música Sino que en ese En ese trayecto Me pongo a cantar Con pista En los restaurantes Pues tenía que trabajar Claro No tenía Pero ya que Yo ya no podía dejar de trabajar Y aparte por el gusto de la música Exacto Entonces De ahí Me pongo a A cantar en restaurantes Pero yo sentía Que algo faltaba Que algo faltaba Y no era En aquel entonces No existía el YouTube No había de que Oh pues hoy puedo poner la pista Como lo hacen ahora Todos los que cantan Y qué fácil Antes no Tienes que traer tus Tus CDs Y no olvídate Era un rollote Sí, lo cambiar Cambiar Exactamente Entonces Ya tienes que traer algo estructurado Nada que te pedían Y no, no Ya tienes que traer tu show Y Pero bueno A los 18 años Me habla una agrupación Una agrupación De Hatch Nuevo México El grupo Centauro Que por cierto Los muchachos Igual ya no Ya no Ya no siguen trabajando Una Es una agrupación De muchachos De mi edad En ese entonces Y me hablan Para invitarme Como vocalista Y como percusionista Del grupo Ok Entonces este Y acepto Fíjate Me voy para Para Nuevo México Acepto con ellos Me quedo ahí Hasta los 20 años Con ellos Me quedé 3 años Trabajando Trabajamos En todo lo que era Nuevo México Todos los pueblitos De Nuevo México Andábamos trabajando Y Después de ahí A los 20 años Algunos problemas Entre Eran familia Ellos todos eran familia Yo era el único Que venía de fuera De fuera Y tuvieron problemas Entre ellos La agrupación se deshace Y digo yo Bueno Pues yo creo que ya es tiempo De De hacer lo mío De hacer lo mío Estamos hablando ¿A qué edad era? 20 años 20 años 20 años Y es cuando digo yo Siento yo Para ese entonces Yo ya tenía muchas canciones compuestas Y yo no tenía la oportunidad De grabar canciones Porque Yo se las presentaba A las agrupaciones Y pues me decían Que no No, no, no Covers 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 No había fe En mis canciones Pues no existía Y hasta la fecha Y hasta la fecha Todavía no Todavía Entonces Y Pero bueno Yo creo que ahorita hablamos De eso De las canciones Pero Ya a los 20 años Pues yo decido Decido hacer mi agrupación Y me voy a varios bares Fíjate Me voy con mi hermano Si más recuerdo Con Rafa Con el Rafa Nos vamos a varios bares Y nos vamos a un bar Que estaba en Horizon En aquel entonces El Horizon Nike Si Estaba hasta el fondo Hasta el fondo Hasta allá Y nos fuimos Y estaba una agrupación Tocando Y veo al Yo ya traía la onda De traer eso Del cierreño Con saxofón Y veo al saxofonista Que está tocando Y lo veo Que le echa unas ganas Y Pero nomás veo Que él le echa ganas Y los demás Como que Y esos Y Y me tomo el atrevimiento De preguntarle Oye Y ya cuando bajan ellos Le pregunto Oye Que onda contigo Que 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 De donde eres X Lo entrevisté Y todo el rollo A la semana Ya estaba conmigo Ya estaba conmigo Fuimos jalando así De varios grupos Jalamos Hicimos el grupo Este Y es ahí donde se hace Los bye ¿Quién le puso el nombre? Yo lo puse Yo lo puse Estábamos pensando En muchos En muchos Teníamos muchos Muchos Que los del valle Que el Mucho X Pero llegamos al punto De decir Bueno, bueno, bueno Mi papá me dijo ¿Sabes qué? Pues ya Los valle Se registró el nombre Y todo el rollo Ya Vimos Nos dimos cuenta Que no estaba registrado En ese entonces Porque los del valle Estaba registrado Por una agrupación Creo que como de Eagle Pass Texas Y este X Y pues ya Nos fuimos por ahí Por el grupo Los valle Y fíjate Fue algo Pues Lo demás fue historia Una historia cortita Pero bien vivida Bien, bien fregona Oye, muchas gracias A toda la gente Que se está conectando Este Si quieren preguntarle Algo a Cristian Con toda confianza Escríbanoslo Aquí en la página Y lo estaremos leyendo Saludos a la gente Alburquerque Al DJ Popeye Si lo conoces Sí, claro que sí Saludos para la gente Años que no sé De ese hombre Ahí sigue Compartan Ayúdenos a compartir También La entrevista esta Este Compartan la página Para que Lleguemos a más Vamos a ir creciendo Poco a poquito Sabemos que el reto Es difícil Pero vamos a tratar De hacerlo Para que ustedes Conozcan más A grandes A grandes Talentos De Ciudad Juárez De aquí Del Paso Texas Y este Hoy estamos en turno Con el señor Cristian Valle Y este Te agradezco Cristian de verdad No, no Ojalá que no sea La última vez No, no Vas a ver que no Vamos a seguir Con la entrevista ¿Cuál ha sido Tu mayor reto Dentro de la música Cristian? El mayor reto Fíjate que Y esto Esto es algo Te lo voy a contestar Con 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 hechos Yo creo que El mayor reto Es cuando comienzas Algo Y no Y ya no lo No lo No lo dejas de hacer Sigues luchando Exacto Y yo sigo luchando Sigo luchando Este Yo desde el momento Que dije Quiero ser Quiero ser Quiero cantar Quiero cantar Ya Hasta ahí O sea yo dije Yo no quiero hacer otra cosa Que no sea Cantar y cantar Y cantar Y cantar Y hasta la fecha Gracias a Dios Seguimos cantando Ya tenemos 25 años Como Tú como Cristian Valle ¿Cuántos años tienes? Porque sé que anduviste Un tiempo como Solo No solo Pero Cristian Valle Mira en general En general Todo lo que Todo lo que Todo lo que he hecho Son 25 años Cantando 25 años 25 años ya de carrera Cantando Sí 25 años Y como Grupo Los Valle Como Grupo Los Valle Año 2000 Échale 2000 2000 Al 2009 Ahorita regresa El Grupo Los Valle Ya con otro Con otro Con otro concepto Del cual todavía No hemos hecho mucho Por el cuestion Bueno Viene el mismo concepto El saxofón Y todo el rollo Pero este No hemos Por cuestiones Tú sabes Después de la pandemia Pues todos tenemos Que trabajar Tenemos que Este Así que por lo tanto Estamos Estamos ahorita Preparando un disco nuevo De hecho Estamos preparando un disco nuevo Este Ahí con Mis carnales El Julián Que por cierto Pues me trae muchos recuerdos El fíjate Porque Es mi guitarrista Me trae muchos recuerdos Porque él tiene Tiene 16 años Tiene 16 años Está chiquito Está chico Y igual Sus papás Pues ahí están Al tanto con uno Y me trae muchos recuerdos Porque él también Viene desde Nuevo México O sea Como que la historia Se voltea con él Y me trae muchos recuerdos Le digo Me recuerda mucho Cuando yo comenzaba Le digo Y pues está él Está Mi compadre Bombero Que ya Un saludo Se acaba de conectar Un saludo para Bombero A las 8 y media A las 7 y media Bombero Mi compadre Bombero Que tú sabes Es un talentazo Bombero Un gran músico Un gran músico Este Lo que le ponga Mi respeto Es para él Él lo sabe perfectamente Sabe que tiene su lugar Aquí en esta agrupación El nuevo comienzo De esta agrupación El nuevo comienzo Lo mejor de la suerte Tú sabes que Que lo vas a lograr Oye Cristian ¿Cuál ha sido El más ¿Cuál reto? ¿O cuál es tu mayor reto Que te falta por lograr? ¿O que tú tengas ya Una meta por Que digas Esto me falta por hacer? ¿Sabes que Que yo tengo Tengo en mente Este año Comenzar a construir Mi estudio de grabación De hecho ya está en proceso Ya está todo en proceso Y ese es uno O ese es un reto más Fíjate Tener mi propio estudio de grabación No cualquier estudio Nomás así de decir Ay para grabar ahí Algo que la gente Venga Y pueda venir a grabar Que también digan Ah grabamos en el estudio De Cristian Valle Estuvimos ahí Este Ese es uno De mis retos Fíjate Es el siguiente reto Que tengo Oye Cristian Y de ahí pues tú sabes Que de un estudio Nacen muchas cosas Sí, sí Vienen muchos proyectos Y ya no sabría decirte ¿Y qué? Porque pues obviamente Ya solamente el tiempo Bueno Ahorita tú haces una pregunta Esas que me estás diciendo Eso de la De la De los estudios de grabación Con las compañías disqueras Ahorita te hago esa pregunta Yo no sé nada de compañías Oye Cristian ¿Tu comida favorita? ¿Comida favorita? No pues Como de todo Pero no puedo comer de todo No como de todo Pero no puedo comer de todo Este No, no pues La que hace mi mamá Hijo de esa madre Mi madre Nos van a platicar algo Una vez fuimos a comer ¿Cómo se llama? Al Conner Baker Ah, sí, cierto Y me pidió una sopa ¿O qué era? Era un No sé qué me pidió Él me lo pidió El caso es que estaba riquísima Y hasta la fecha No he sabido cuál es Ahorita me dices Ahorita te digo Ahorita te digo No, sí Este No, no pues Me gusta Soy de todo No soy piqui con la comida Soy piqui en el aspecto De que hay cosas Que no puedo comer Que no puedo comer Por cuestiones de salud Pero Pero Soy muy así En ese aspecto Nada más Pero no, no Créeme que Que yo por mí Pues como lo que sea Oye Y dice por aquí Las flautas Del Chicos Tacos ¿Es cierto? Y De hecho Antes Antes no salía Chicos Tacos Miguel Morales Está diciendo que Saludos a Cristian Respetos a Como canta Compositor Y un abrazo Jürgen Saludos Hay para Jorge Vélez Si lo conozcas Ah, Jorge Vélez Claro que sí El papá de Ayari A ver que ya me das Una entrevista Con tu hija y contigo Jorge Claro que sí Oye La comida que no te guste Que digas No, esta no La paso ni Por los ojos La italiana Casi no me gusta Que Olive Garden Y eso No, no Chole No somos dos No, chale No, no No, que le Red Love Oye ¿En qué ha trabajado Cristian Valle Que no haya sido La música? Eh Fíjate que duré Seis meses Trabajando Trabajando Eh Cuando tenía Ay Dios mío Como 21 años Cuando recién comencé El grupo Los Valle Este Fue cuando Cuando me casé La primera vez Ok Eh Y nació mi hijo El mayor Entonces yo tenía Pues me metí a trabajar En Y me metí a trabajar En la tienda En la Montana Vista Eh Era ¿Cómo se dice? El stalker De esos Que los que guardan Pues la comida Que guardan todo Sí Me metí seis meses Ahí fíjate Nomás seis meses Porque pues ya de ahí Gras a Dios Fue cuando 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 dimos El El golpe El golpe El golpe Traidor ¿Cuál ¿Cuál piensas tú Que haya sido Tu peor trabajo Que no te haya gustado A ti? No Pues no Peor trabajo Pues el que no sé Hacer El que no sé Hacer No sé La verdad Pues sí El que no sé Hacer ¿Y el mejor trabajo Para ti? Haber nacido Ay no te creas No 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 Pues Es que yo creo Que a eso venimos A eso venimos ¿No? Al mundo A trabajar A salir adelante Claro El simple hecho De estar aquí Estar aquí Y seguir adelante Pues ya eso es un trabajo Y creo que es lo Cada día es un reto Diferente Es lo más bonito Sí Para la vida ¿No? Para uno mismo Sí la verdad ¿En cuál personaje De la historia Almiras Ya sea De México Estados Unidos Algún personaje Que tengas tú Que digas Este es mi favorito Y admiro Por esto Y por qué Tiene que ser De la historia De la historia No importa No importa Algún personaje Favorito Fíjate que yo antes Me gusta mucho Leer biografías Es algo que Muchos no saben Pero me gusta leer Mucho biografías Leí la biografía De De Muy aparte Muy aparte De De Por ser cantante De José José El libro De José José Lo que el señor Hacía Muy aparte De lo que es la música O sea Es increíble Todo lo que Tuve que pasar Dices tú Wow Es admirable Y hasta la fecha Hasta que murió Hace poquito Este Que te Roberto También le hizo Su biografía Y también te quedas Como que Son personas que Oye Deja tú eso Admirante Admirante ¿Por qué? Porque Yo tengo 36 años Y yo no digo Que mi tiempo ya pasó Al contrario Digo yo No Vamos Vamos a seguir luchando Claro Digo Como en la biografía Dice De Roberto Que a los 42 años Él hizo el primer El primer El primer show Del chavo Sí, sí Es cierto Tenía 42 años Cuando él Y todavía no tenía fama En los 42 años O sea Como los 45 años Fue cuando dio El bombazo mundial O sea Dices tú ¿Por qué no? Nosotros todavía Todavía tenemos Cansa Todavía tenemos Cansa Para hacer las cosas Y más cuando tú Yo pienso que Más cuando tú Ya tienes Fijada una meta Y sabes hacia dónde vas Yo creo que Ese es el propósito Y eso es lo que voy Por eso es admirable Admiro a esas personas No importa la edad No importa el tiempo A veces que uno Pueda a veces Hasta perder Lo importante aquí Es llegar Y la tercera persona Y la más importante De la historia Que muchos no conocen Más bien nadie conoce Mi papá Mi padre Mi padre Fíjate que mi papá Este Es un señorón Que hasta la fecha Sigue trabajando Ya está retirado Mi papá Pero sigue trabajando Sigue echándole ganas Este No raja Es un señorón Que sabe perfectamente Que lo quiero Lo admiro Y si me estoy yendo Mi padre Pues sabe que lo amo Así es Mi madre también A mi mamá también Sí, sí Entonces Obviamente Pero sí Porque luego Lo va a hacer de todos Llegar Hoy te habla ¿Qué mamá? Que no más que tu papá Oye Cristian ¿A cuál personaje De la historia? De la historia Es la misma pregunta Pero no te gustaría Toparte En la calle Que tú No lo quiero ver Por esto que hizo O por esto que Que hizo al país O por esto que le hizo A ciertas personas ¿Cuál personaje Crees tú Que no te gustaría Toparte en la calle? Alguien que no me gustaría Toparme Híjole Pues Es una pregunta Difícil Porque Ya murió Y pues no me lo va a topar Este Pues es que Es una pregunta Muy 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 complicada Difícil Que no me la esperaba No Las que siguen Están mejores Híjole No 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 Es que no Fíjate que yo no soy Y de que Ah es que No Lo que digas tú Bueno Le hizo mal A la gente O hizo esto mal Al país Afectó a A cierta población O Pues O mandó a destruir esto O alguien que tú digas Este sí No me gustaría No 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 Pues es que No 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 tengo No tengo Pues un Hitler Un no sé Un Un soldado de Auschwitz De allá de Alemania En aquellos años Alguien así De ese tipo Con ese tipo de mentalidad No Esas personas Que sí Que hicieron mucho daño A millones de personas O sea El peligro está donde quiera Tú sabes El peligro está donde quiera A veces puedes ir caminando En el mall Y te encuentras Y no sabes Que esa persona hace daño Y o no sabes Pero yo ojalá Y que nunca me llegue A topar con una persona Que le guste hacer daño Y me lo haga a mí O a un ser querido Así es Oye Se sigue conectando Mucha gente De verdad Muchas gracias Cristian No sé si tengas Tú saludos Sí Hacemos una pequeña pausa Así para que Contestar mensajes Y saludos a la gente Que se está conectando Que si me cae Donald Trump Dice el bombero Ya somos compadres Nomás Ahora ya Ahora ya somos compadres Nomás Cristian Ya sí Pues es que Está esperando baby La comadre Sí Muchas felicidades Al bombero Y a su esposa Esli Es Esli López Todavía no estaba seguro Si estaba embarazada Y ella me decía Vas a ser tú Vas a ser tu A Zoe Saludos a Zoe A toda la gente Que se está conectando Miguel Morales Muchas gracias A toda la gente Que se está conectando A la gente Que se sigue conectando Compartan Compartan Y vamos a Dele like O seguir a la página Para que seamos más Y cada lunes Vamos a estar entrevistando A personajes De aquí De la localidad De tanto De Ciudad Juárez Es como del paso Cristian Te voy a hacer Tres preguntas A ver Y Están medio Un poquito ¿Cómo te diré? ¿Subidas de tono? No, no, no Ah, no Para tomarme Para tomarme el tequila Tómale si gustas Ah, sí No, mejor dame la pregunta Y luego sí, sí Pues para llenarme Para echarme valor Si no, no Porque no sé cuántas preguntas Más vienen Veo el libro Que está muy grande O sea De aquí nos vamos a ir Hasta que Cristian Conteste todo Y la gente Está preguntando También Ahorita les vamos a ir Pasando las preguntas A Cristian Este Para que las contestes También Órale Cristian ¿Qué te gustaría Que te dijera Dios Cuando tú llegues al cielo? Uf Que me dijera Wow Que me dijera Que te dijera Dios Cuando tú llegues al cielo Híjole Pues me va a regañar Porque me he portado muy mal Más que nada Como sos Sí No, no Este No sé No, no O sea Ahora sí que me dejaste En shock No sé No sabrías No sabría No sabría Si así es Si es Verdad Que llegamos Y vemos al Creador Durante nosotros Como decimos Acá abajo Que sea lo que Dios Quiere O sea Ok ¿Tú qué le dirías A Dios Al llegar tú al cielo? Híjole Mis padres Están con vida Mis hermanos También Gracias a Dios Pero Sabes que Hay una persona Hay unas personas Unas personas Que extraño mucho Mis abuelos Ok Sí Sabes que Le Le preguntaría por ello Más que nada Me contestaste Esa otra pregunta Que te iba a hacer De verdad ¿A quién Buscarías tú Al llegar al cielo? Me acabas de contestar Que a tus abuelos A mis abuelos Fíjate que yo nada más Conocía dos De mis Bueno Conocía a mi abuela A mi abuela paterna A mi abuelo materno Y a mi tatarabuela materna Ok Pero a los 15 años Dejó de existir el último Entonces Y yo hubiese querido Que vieran un poquito De lo que yo hacía Somos muchos nietos Muchos Muchísimos nietos En la familia Pero Mi abuelita Sí alcanzó a ver Los últimos Los últimos Cuatro meses De su vida Me alcanzó a ver Pues nunca Le pude Le pude cantar Nunca Este Había una canción Que yo le compuse A mi abuela Que nunca se la canté Y Y espero algún día Cantarla Sí Ok Vuelvo a la A la pregunta Anterior ¿Tú qué le dirías A Dios Al llegar Al cielo? Y el mandón Yo va llegando Yo luego lo quiero Digo Enséñeme A ver Yo quiero Que hay aquí Este ¿Qué le diría? Pues Más que nada Agradecerle ¿No? Agradecerle Agradecerle Por todo lo que me ha dado Por todo lo bien Por todo lo malo Por todo el aprendizaje Que he conllevado Con tantas cosas Que me ha enseñado Este Por lo que tengo Por lo que dejé Por lo que me enseñó Y por lo que aproveché En su momento Este Y ya como te dije Que sea lo que él decida ¿No? Sí, sí, sí O como en las caricaturas No Para abajo Ahí te quedas A ver No sé No sé No sabemos Cómo está el rollo Pero Pero a eso es lo que yo Le agradecería mucho La verdad ¿Cómo sería un día ideal Para Cristian Valle? ¿Un día ideal? Un día ideal Despertar a las 6 de la mañana Y dormirme a las 9 de la noche No, eso es un milagro ¿No? Sería un milagro Porque no Pues no No, no Quien me conoce Sabe perfectamente Que yo Yo vivo de noche Y También vivo de día No duermo casi Cristian Si tú fueras Si tú pudieras Y tuvieras el poder De ser un superhéroe ¿Cuál serías Y por qué? Un superhéroe ¿Y por qué? No, pues es que Un superhéroe Es que casi no veo películas De superhéroes O alguien que tú admites Pero conozco Conozco superhéroes No, nada más no Pues si fuera un superhéroe Fuera el creador De todos los superhéroes ¿Por qué? Porque gracias a él Pues él hizo Si por él Cuántos no van No, o sea Admiran al Batman Admiran al Spider-Man O sea Pues él fue el cabecilla Porque él fue el creador Él fue el creador Y pues a mí Él me hubiera gustado hacer Porque siempre me ha gustado Crear cosas Siempre he sido así Siempre Me gusta estar detrás De lo que se escucha De lo que De lo que se ve Ok Ok, perfecto Tenemos por aquí Dice por aquí ¿Cuál de ¿Cuál de los grupos Que ha cantado Tus canciones Te gusta más? De todos los grupos Que han cantado Mis canciones Me gusta más Pues Es que Cada quien tiene Un 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 estilo diferente ¿Verdad? Cada quien tiene Un estilo diferente Cada quien tiene Cierto éxito Eh Híjole Pues no No, no, no No tengo No tengo Uno Porque te vuelvo a repetir Cada quien tiene lo suyo Y cada quien Como yo siempre he dicho Siempre lo he dicho Siempre lo he comentado Cuando yo Alguien me pide una canción Yo siempre he dicho Aquí está Ahí está el tema Grábalo A tu estilo Haz lo tuyo Yo ya me encargué De lo primero Haz lo tuyo Te hace un asijo A nosotros Es la verdad Es la verdad Yo nunca A mí nunca A mí viene un A mí muchos grupos No me han grabado Porque fíjate Y grupos Famosos Famosos De que me dicen No es que queremos Algo a nuestro estilo Nos encanta como compone Pero queremos algo A nuestro estilo Y yo así como que Pues yo le doy algo A mi estilo Y usted hágalo A su estilo Claro Porque yo no puedo Yo no puedo Hacer algo al estilo De no puedo Porque yo no soy él ¿Me entiendes? ¿Cómo? Entonces este Yo digo que todos Ustedes hicieron una canción Que la hicieron a su estilo Y la Y me gusta Me gusta O sea Muchos grupos Hay un grupo Hay un grupo en sí Que se llama Los Que igual los admiro mucho Los meros meros de la sierra Ellos antes se llamaban Los sierreños Muy famosos en aquellos años Y me grabaron Me han grabado muchas canciones Y me encanta mucho el estilo Como canta el muchacho Tiene un estilo muy bonito Para cantar Me ha grabado Como 20 canciones Sí Bueno Hay que contestar La pregunta de Osi Ávila No Perdón Bueno Osi Ávila dice Por aquí Felicidades a Bombero Y a su esposa Liz Lerma Hizo la pregunta Saludos a Luis Y a Cristian Mucho éxito Siempre Para ambos Muchas gracias Y saludos Para toda la gente En verdad Siga compartiendo La verdad A los Tentones Les regaló La de Juraste Volver Juraste Volver Ah Los Tentones De Juárez Claro que sí Saludos a los muchachos Los Tentones Y hace muchos Hace muchos años Que será como en el 2009 2010 Por ahí Una canción Juraste Volver No me acordaba Ya me acordé Es cuando la En que año Composiste esa Juraste Volver No recuerdo Si la grabamos Con Los Valles No recuerdo Creo que no Creo que no Juraste Volver No, no, no Creo que no la grabamos Con Los Valles No, fue una canción Que después Después del disco De Ayúdame por favor De Los Valles La iba a incluir En el tercer disco Que no salió De Los Valles Esa canción Entonces cuando llegó Los Tentones Llegaron por medio De mi compa Miguel Miguel es Creo que es Que te estaba Escribiendo Él fue el que me pidió Que Los Tentones Me querían grabar Una canción Les di esa Y la primera Sí mira Y le hicieron su estilo Ellos Y ahí pues Ahí anduvo Sonando bastantito En Juárez Saludos Para Juan Chaires Nuestro mecánico Véngase Pásale Véngase Ya Y ahora sí Ya valió Este 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 Es el staff Este Ahí está Ahí está Té con Con Tecito Este Con tecito Cristian Dice por aquí Dani Mata Que cante Una De Los Silver Saludos a los dos Mi Dani Mata Un saludo para ti Grandes Muchas gracias Saludos para Cristian Y para Un servidor Muchas gracias Al Dani Mata Un abrazo Dani Dani Mata Que siempre anda al pendiente De todos los Dice Osi Ávila ¿Con quién te gustaría Grabar un dueto? Un dueto Fíjate que yo hice un disco A dueto A duetos Que nunca salió Por cuestiones de compañía Pero ahí está el disco Porque te hice bastantes duetos Muy buenos Muy buenos Con agrupaciones Ya conocidas Como La firma Alicia Villarreal Este Pero Gracias a Dios Ahorita ya no estamos Con ninguna compañía Que por cierto Me quiero tomar el atrevimiento De invitarte Porque por mis 25 años Este Quiero hacer Un disco Quiero hacer un disco En el cual Ya hablé con Pancho Barraza Hablé con Pancho Hablé con Con Varias Varios Varias Agrupaciones Que Quiero que formen parte De este De ese disco Que hagan un dueto conmigo Este Con el señor Pancho Con Con Rosendo Cantú Este El último cadete Que queda El señor Rosendo Este Incluso está Ahorita Fíjate Están apalabriándose Con los dos carnales Los dos carnales Ganadores ¿No? Sí Con los dos carnales Está Luis Padilla De la firma Está Este Tratar de Ya parece Que está también Este Ahí se me fue el nombre El cantante De De invasores De Nuevo León Ok Hay varios Hay varios 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 Este Estamos en pláticas Para lo Para Julián También Si se puede Que yo sé que sí Porque ya había hablado yo Antes con él No más es cuestión de Hay varias agrupaciones No pues que bueno Te digo felicidades Para hacer un disco Y vamos a meter el escándalo Claro que sí Bueno volvemos a las preguntas Aquí más a contestar Cierto O falso Si tú quieres dar El por qué A la pregunta O un motivo A la pregunta A ver Con toda confianza ¿Estamos? Échale Cierto O falso Que tu primera Compañía disquera No quería Que tú Metieras canciones tuyas A tus grabaciones Muy cierto Muy cierto Es una historia Es una historia Bien interesante Dígate No querían No querían Que Que yo Grabara mis canciones Así me dijo el señor Así me lo dijo Así me lo dijo Me dijo Me dijo No 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 vamos a meter nada tuyo Este Porque no sé Cómo compongas No sé No 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 Aquí vamos a grabar covers Para ya lanzar algo Y a darle Así me dijo Y pues Me aferré Y me encabullé Y Órale Grabé mía ¿Cuántos temas grabaste tuyos? Nomás uno Fíjate Si quieres Si quieres te cuento la historia A ver Estamos aquí Para que Tú platiques O sea Yo te hago la pregunta ¿Es cierto o falso? Pues que no sé si me vas a hacer la pregunta Después de eso Y me vas a decir Es que me estás contestando Te digo Es cierto o falso Tu respuesta era cierto o falso Pero si tú quieres Dar la respuesta Del por qué Mira Cuando yo Cuando yo Fue una casualidad Yo siempre Repito Y te lo dije Desde antes Te dije Que yo tenía ya la noción De hacer Un grupo Cierreño Con saxofón Este Y En ese En ese En ese tiempo No querían que grabáramos Ninguna inédita Puro cover Puro cover Traíamos Diez canciones ya preparadas Covers Que inclusive había canciones De Beto Lozano Es por esa razón Que grabamos Morir en el río En ese entonces Y metí Varios covers X Pero ahí te va Cómo estuvo la cosa Eh No si Mira Para decir Para ser así La compañía No nos quería No quería la agrupación En la compañía Nomás nos querían tener Como 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 Hay uno Uno más del montón ¿No? Para que hagan ahí Como que Ellos están Ayudando a muchos grupos X Y A mí se me dijo Y se me recalcó No vas a grabar Inéditas No vas a grabar Inéditas Y Me acuerdo que Esa vez Oye Oye Nos citan A las 8 de la mañana Para grabar Es imposible Sí, claro Es imposible Entrar a grabar A las 8 de la mañana No somos O sea Nos trabajamos En la construcción O sea Es imposible O sea Uno como Como vocalista No puedes grabar A las 8 de la mañana Es imposible ¿Verdad? Aparte En la música Es diferente No nomás es llegar Y tocar tu instrumento Tienes que tener Tu mente Muy abierta O sea Y aparte descansar Exacto Y tú sabes Que las grabaciones Normalmente se hacen En la noche Para terminar En la madrugada Mañana Así pasa Lo que uno trabaja Exactamente Porque uno está impuesto Así es Bueno Me citan a las 8 de la mañana Y me dice El dueño de la compañía Y me dice Y usted va a grabar De 8 a 10 de la mañana Oye ¿Qué vamos a grabar En dos horas? A esa hora Pues nada Se me agüitaron Los del grupo Pero esa vez Fíjate Llegó Nada más El saxofonista Y llegó El bajista Nada más Nada más Llegaron ahí Ricardo Que paz Descanse Ricardo Romero Que era mi bajista Este Llega Y Y los demás Pues no contestaban Se quedaron dormidos Sergio Carmono Era el productor Era el productor Del disco Y él estaba ahí En el estudio Igual él decía lo mismo Pues qué se piensa En estos ¿Ese estudio estaba aquí? Sí En El Paz Aquí en El Paz Y enseguida Del aeropuerto Pues qué se piensa Oye Pues nos están citando Todos dormidotes Oye Trabajamos de noche Y luego Y luego Sergio Y Sergio Tú sabes Igual Sergio O sea Y Y para eso Oye Pues no No podemos grabar nada Porque no llegaron los demás Ok Pero de ahí Después dije yo De aquí soy Véngase No me importa Voy a grabar Y no Ni siquiera la teníamos ensayada Que es lo más Lo más este Lo más increíble De esta canción Me acuerdo Que me meto al baño Me meto al baño Porque Me faltaba una Una frase Donde dice Lo último Miento Tenía una frase De más La canción Pero no me No me convencía No me convencía Solo la quité Quité la frase Ok Y dejé la canción Tú sabes Normalmente las canciones Llevan tres Párrafos Sí Tres o más Esta canción Nomás lleva dos Yo le quité el tercero Le quito el tercero Y para hacerlo más corto Para que dije yo Nos va a alcanzar Nomás para grabar Paso dos horas Sí Y nomás esto Me acuerdo que agarré la guitarra Agarré la guitarra Y agarré a Beto A Beto que era el saxofonista En ese entonces Y a Ricardo Les dije Muchachos vénganse Y le dije a Beto Beto ahí te va ¿Te acuerdas de la canción Que ensayábamos Que tocábamos allá En Bovina Le dije en Bovina, Texas Porque nos fuimos a vivir Para allá un tiempo Y me dice Ah sí, sí, sí Y tú Y volada se acordó Dije ok Le dije vamos a grabar esa Pero no tengo melodía Le dije vamos Ya le empecé a decir yo Y ella Es un maestro Para los saxofones Maestro O sea lo que le decías O sea lo memorizaba Rápido Rápido Y obviamente Pues le metía su sabor ¿No? O sea Bonito se escuchaba Y aquí Le agarró el bajo Y yo la guitarra Yo no grababa Yo no grabé Yo no grabé la guitarra La agarró Sergio Sergio toca todo También Así es también Sergio se la prendió Y dijo Sergio Valle Todavía no está grabada Y esto es un madrazo No Sergio tiene mucha visión Sí Esto es un madrazo Pues la grabamos Se grabó la canción Se graba Se graba y tú Se grabó así Una guitarra Y te voy a decir No era bajo sexto No era guitarra eléctrica De doce cuerdas Ni de seis cuerdas No era una guitarra Acústica Acústica De nylon De nylon De cuerdas De cuerdas De nylon Eso es lo que mucha gente No sabe Sino que Sergio A la hora de producirla Le agregó un afectito Ahí para que se escuchara Como si fuera Una guitarra eléctrica Pero era una guitarra De nylon De cinco cuerdas Y él la hizo sonar Y aparte Si tú escuchas la canción No se escucha cierreña Como todos los cierreños Porque Sergio no toca norteño No tiene ese feeling Sergio es rock and rolero Popero Entonces él tocó la guitarra Él tocó la guitarra Calmadito Sin nada de De lo que le meten todos Hoy en día Sencillita Ricardo con el bajo Igual Sencillito Y fue un exitazo Yo tengo Bueno Mucha gente Comenta Y yo también Lo tengo por sabida Que Entre más sencillito Sea las cosas Gusta más Gusta más A la gente le gusta más Y te voy a contar Un poquito Después de que grabamos Y tú El señor Nunca le dijimos Que Que ya habíamos grabado A él no le importaba Te acuerdas de María Rosa Claro María Rosa Cortés De magia Ahí es donde comienza La historia De 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 Gracias a esa señora Todos sabemos Cómo era la señora Pues yo creo que Muchos no Le debemos También Le debemos mucho A la señora Porque en su momento Ella estaba en En la cúspide De De la radio En Ciudad Juárez Y este señor Pues le estaba metiendo Mucho a la nita A lo que era A lo que era La compañía Y mandó a hablarle A la señora Eso fue un mes Después de la grabación Un mes después De la grabación Llega Llega Te voy a contar Cómo estuvo Nosotros Había cuatro cuartos Y una sala en medio Uno de los cuartos Era el estudio Otro era una Oficina Y el otro Era una cocina Y el otro Era un lugar Así como para ver Televisión Y así Nosotros estábamos ahí Llega la señora María Rosa Con dos o tres personas No recuerdo Y el señor Alfredo Corral Que era el dueño Que él no quería Que grabáramos Los inéditos Nuestro disco Bueno No les importaba Nuestro disco Ni siquiera Lo tenían listo Fíjate cómo estuvo La historia Cómo empieza No lo tenían Ni listo Se sientan ellos En la sala Tenían el disco De cabalgata Tenían el disco De De Rose mexicano ¿No recuerdo Se llamaba? Ah sí 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 Rose mexicano Cabalgata Unos muchachos Que venían de Houston Se llamaba Algo duranguense Ah Dios mío Mi vida Cielo duranguense Cielo duranguense Este Y otros tres más Que tenían la compañía Pero ellos Ya les tenían Su disco completo Con todo Y todo el rollo Y con portada El disco ya completo O sea Enmicadito Bonito Sí Me tocó ver Dos o tres discos De esos Enmicadito Bonito Y todo Pero nosotros Los Valle Pues no Ni foto nos tenían Con decirte eso O sea Así Le pone los Le pone los Los discos Enfrente del señor Corral Y le dice ¿Cuál de todos Le llama más la atención? Para eso Están mezclando La de Itú Sergio La está mezclando Atrás Y le dice María Rosa Espéreme A ver Esa que se está Escuchando Está en estos En estos discos Ah no sé Le dice No sé No sé Y él ni siquiera Sabía que era mía La canción Dijo no sé Pero déjeme Le pregunto a Sergio Sergio Y yo no podía hablar Porque pues yo estaba Chavito Y pues yo estaba Todavía así De que Pues soy yo No Pues yo estaba Pero cuando yo vi eso Dije yo O sea Yo sentía Es que la canción Desde el principio Era un Se sentía Una buena vibra Y Y para eso Le habla a Sergio Y luego le dice Sí, sí Y a Sergio Le tenía una confianza Enorme El señor Corral Y le dijo Oye Le dice Corral Le dice Oye esa canción Esta canción ¿Cuál de estos discos Es la que estás haciendo? Dijo no No, no No Es el de Cristian Yo no la he escuchado Esa canción Nunca la he escuchado ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo dice María Rosa Espérese, espérese Deja Dejó todo ahí en la sala Se levantó la señora Se fue al cuarto ¿Puedo entrar al cuarto? Quiero escucharla completa Ya está completa Dijo sí La estoy terminando Ya de mezclar Dijo le faltan Unos detallitos Pero ya está La escucha Dice María Rosa La quiero Pero ya Ya Con esta vamos a empezar Pues se volteó todo Se volteó todo O sea Rápido a los dos días El señor Corral Ya nos tenía tomando Unos fotos Ya nos tenía O sea Dio de una De una noche De la noche a la mañana Y un giro de 360 grados Todo mi Luis Todo Luis Bueno y esa canción Cristian ¿Cómo llega al señor Julio Álvarez? Bueno Después de eso Viene lo que es el éxito Porque nosotros No tuvimos éxito radial No tuvimos éxito radial Tuvimos éxito en los santos En los santos Porque en aquel entonces Repito No existía Youtube No existía nada de eso Existía Pero estaba Era escaso O sea Era escaso Quien tenía acceso a eso No y luego También acceso a la radio En aquel entonces Era muy difícil Para entrar uno a la radio Entonces Fue éxito O sea Teníamos MySpace En ese entonces Se sube la canción A MySpace ¿Te acuerdas Que en aquel entonces No sé si tú Recuerdas MySpace Cuando había Las canciones Las diez mejores canciones Las más tocadas Y todo Bueno Pues y tú Y tú de los valles Llegó a primer lugar Arriba de De que en aquel entonces A La Cránea Musical Conjunto Primavera Montez de Durango O sea La gente volteaba Y decía Pues estos ni radio tienen Gracias a eso O sea Nos Todo Estados Unidos Gracias a Dios El único lugar Que nos faltó visitar Fue Nueva York Pero fuimos A todos lados De Estados Unidos Desde la Florida A las Carolinas A Alabama A Georgia A Wisconsin A lo que te puedas imaginar Anduvimos en todos Estados Unidos Trabajando Por esa canción Si ahí me tocó Te acuerdas No sé si recuerdas Una vez que estuvimos Ahí en el Vaqueras y Broncos En Vaqueras y Broncos Estuvimos juntos Es la primera vez Fue la primera Y una de las De las tres veces Que estuvimos en Juárez Que estaba llenísimo Y fue Y era un bombazo O sea Escuchaban Además en la entrada Era un gritadero O sea Enorme La gente coreándola Bueno Un día En Dallas, Texas Nos presentamos No en Houston Nos presentamos En el Escape En el 2000 2000 ¿2021? ¿2021? ¿2020? Me acuerdo En el caso Es que tenía un 2000 O sea Era muy popular Es muy popular todavía Sigue abierto Sigue abierto Este Y ahí estuvimos Y es donde conozco A Nadia Sandoval Nadia Sandoval Que fue mi manager Por algunos años Y me dice Oye ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Cristian? Ya habíamos terminado De trabajar Porque En cuanto tocábamos La canción A Indalas Así mira O sea De esa vez Estábamos tocando En Houston Estábamos tocando Con Le abrimos el evento A los elegidos A los hermanos de Ana Bárbara Y al Estaba recientemente La muerte De Valentino Le habíamos abierto Al Al flaco Al flaco Y al flaco Y a Los elegidos Ok Pues era increíble Que cuando empezamos Nosotros Con Pues con Y tú O sea De que la gente La pista O sea Y Y al término Se arrima Nadia ¿Quién es? ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Cristian? A sus órdenes Dice Mira Este Mi nombre es Nadia Bla, 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 bla Este Traemos un artista De México Un artista muy Que viene Viene fuerte de México Dijo No ha entrado a Estados Unidos Dice Pero me interesa mucho Esa canción ¿De quién es la canción? Esa Del saxofonito Eso que Le digo Es mía Es composición mía Está registrada Todo O sea Luego te preguntan Lo Lo importante ¿No? Es lo importante Este Claro Sí, sí Está Registrada Bla, 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 bla Y la canción Este Me dice No me dijo el nombre ¿De quién? No me dijo De quién era Para quién Ok Me pidió mi número de teléfono A las dos semanas Me habla Y me habla El hermano de Julión El hermano de Julión Y me dice Mira Así, así, así Queremos entrar Con tu canción A A Estados Unidos Le gustó mucho A mi hermano Así, así, así Así Y fue Así como se dio De que Él la escuchó Él me dice Me dijo En una ocasión Que Hemos platicado Él me comenta Que la escuchó En un bar De Guadalajara De Guadalajara Que estaban Que estaban ellos Este Que estaba Que estaba Él ahí Estaban Después de un evento Se fueron a un bar De fiesta Y salió la canción Que le llamó La atención Y da la casualidad Que a los dos Tres días Su manager En ese entonces Que la que fue Mi manager Este Le 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 enseña La misma canción Dice Ey Yo la acabo De escuchar Yo la acabo De escuchar Dice La acabo De escuchar En un bar En Guadalajara Y ya Y fue como Llega Julión Llega Julión Y Julión pues Él lo dijo Y lo Siempre Bueno Lo ha comentado Y tú Fue la primera canción Con la que abrió Con la que abrió En Estados Unidos Con la que abrió Y con banda Con banda Fue la primera canción Con banda Como solista Como solista Este Y pues yo me siento Pues privilegiado De ser parte De un poquito Así Del exitote Que tiene el señor Que tiene el señor No que bueno Cristian La verdad Ha sido Pues yo creo que A pesar de que Como dices tú No ha habido Tropiezos O gente Que Que debes de ayudar A los talentos ¿No? Porque vamos a decir La compañera local De aquí Del paso Debes de impulsar Como que te ponen A veces piedritas ¿No? Claro Y eso es malo Fíjate que yo tuve Muchos problemas No sé si vengan Tus preguntas ¿Verdad? Pero Yo tuve muchos problemas Yo pude haber hecho Creo Creo Si no me equivoco Se pudieron haber hecho Más cosas A más temprana edad No se pudieron hacer Por cuestiones De la compañía Por cuestiones De beneficio ¿Cuántos Cuánto tiempo Erastas ahí? Si acaso Eré cuatro años Pero de todos modos Pero me tenían Como si estuviera ahí Que fueron como ocho años Ocho años Nueve años Y hasta la fecha Son dueños No dueños De mis Son dueños Como editora De varias De mis canciones De mis primeras canciones Entonces Este Ese contrato Ya está por culminar Igual Que igual Es una compañía Que ya no existe Y ellos están ganando dinero De lo que Pues en realidad No les pertenece ¿Sabes cómo? Y esto es para todas las agrupaciones Todos los talentos Vocalistas Solistas Que agrupaciones Que apenas están empezando En este ambiente Tengan mucho cuidado Con este tipo De compañías Que Que sí A veces Que nos bajan el cielo Y las estrellas Y nos ilusionan A querernos meter En Miami En querernos meter En Argentina En querernos meter En muchas partes Y realmente Los Nos amarran Con un contrato Claro Y no se puede hacer nada Así nos pasó a nosotros Con la compañía Que teníamos en San Antonio Nos amarraron Y hasta Puertas nos cerraron En lo que es Dallas Houston San Antonio Pero ahí poco a poco Los hemos ido abriendo Otra vez Te digo Pero Ese es un consejo Más que nada En de Cristian Que ya pasó por esto Que Que dice uno Si es No es fácil Llegar a las grandes ligas No, no lo es fácil Y menos cuando hay Este tipo de personas Que se meten En el camino de uno O lo amarran a uno Con un contrato Y Como les digo Ese es un consejo Para las agrupaciones Fíjate que A mí A mí me pasó Te digo Te repito Me pasó esto Esto fue algo Fue algo muy Muy inquietante Para mí Esto es Esto es una historia Que yo no la cuento mucho La conté una vez Nada más Te la voy a contar Gracias Este La conté una vez Nada más En un programa En un programa De Instagram Ok Y Y Y lo voy a decir Ahorita Porque Siento Siento la confianza Al hecho De que A que iba Con que Yo siento Que pude haber hecho Más A temprana edad A mí me cerraron Las puertas Feo 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 O sea Todo iba Mira Donde se paraban Los valles Eran llenos totales Eran llenos totales O sea Eran llenos totales Era increíble Ver Cuánta gente Coreaba las canciones O sea Que ni siquiera Estaban en radio O sea Nomás era puro Te digo Así lo que se lanzaba Y lo poquito Que se lanzaba En MySpace O sea Entraba una canción Y la gente coreando Y te decías tú Qué bonito No pues no sé Si tú recuerdas Que antes No sé si en Juárez Bueno Sí en Juárez Quien impulsaba Uno En Estados Unidos Eran los DJs Claro Y igual en México O sea Si tú tenías la ayuda Era por los DJs Es lo que te digo Por eso nosotros Tuvimos mucho éxito A través De los antros Sí sí Porque redes sociales Porque en redes sociales No había Y la radio Menos La radio menos A mí la radio Nos habló la radio En un tiempo Porque bueno No la radio Pero varios De los grandes Que tenían el acceso A que tú pudieras Pero oye Te pedían cantidades Grandísimas Y no vas a dejar mentir Grandísimas Y a lo mejor se va a oír mal Que nosotros lo digamos O que yo lo diga Pero la piratería También nos ayudó bastante Eso es lo que te iba a decir La piratería Fue una de las cosas Muy cierto Muy cierto Muy cierto Yo a veces Me daba risa Pero a la vez Mucho gusto De que Ibas por el puente Y mirabas tus discos Ahí Y dices Pero qué bonito Al final de cuentas Era promoción Sí sí Nosotros igual Era promoción A veces Al hoyo Al hoyo Que estaba allá Al hoyo mole Ese en Juárez Pues déjame Te una cosa Nosotros en Aucalpa En el Estado de México Tuvimos un éxito Puebla Querétaro Toluca Fue un éxito Los Valles O sea Pero rotundo Más Es más Te lo voy a decir Y no lo estoy diciendo Por Yo sé que hay Agrupaciones norteñas Mucho Leyendas Rieleros De aquellos años Que han Que existieron Obviamente Mucho antes Que nosotros Y tuvieron Y tienen ese nombre Pero la gente De Naucalpa No conocía La música norteña No la conocían Ellos eran De Vallenato Y todo ese rollo Tú le puedes preguntar A una persona De Naucalpa Del Estado de México De todo Estado de México ¿Qué grupo de saxofón? Ni Primavera Ni esos grupos No lo digo yo Lo dice la gente O sea Fuimos el primer grupo Que entró Con saxofón A esos A esos Se escuchaba Primavera Obviamente Se escuchaba Pero no tenían Iban Pero ellos eran Por radio Claro Por radio Pero no iban a presentarse ¿Por qué? Porque no tenían éxito No había éxito Nosotros La primera vez Que fuimos por allá O sea Fue un Un bombazo Un bombazo Nos sentíamos Como que O sea ¿Qué rollo? Nos están esperando Por una canción ¿Sabes qué te digo? Y Pero bueno A lo que voy A lo que te iba a platicar Yo pude haber hecho Muchas cosas A temprana edad Si no me hubieran bloqueado De una manera Que fue muy triste Fíjate Muy triste Pero a veces El dinero El dinero Y no lo digo por mí Lo digo por esas personas El dinero Cambia a las personas El dinero Pero a veces Cuando empiezas a ver Cuando cobras una cantidad De primero Y luego empiezas a ver Empiezas a ver Y que eso se van Los ceros van agrandeciéndose Que se van sumando Los ceros Dices tú Wow O sea Ya no es lo de antes Y a veces A veces las palabras Se las lleva el viento Y cambia todo A mí me pasó Me pasó con la canción De Mi Necesidad De Montez de Durango Todo iba fluyendo Pero de maravilla Como no tienes idea Había agrupaciones Había agrupaciones Muy famosas Muy muy famosas Que querían grabarme canciones Ya estaba así De que ya Ya Yo pertenecía a Remex A Remex Y en ese entonces Todo Remex Me quería grabar O sea Había O sea Pesado Invasores La Tracalosa Cuando recién comenzaba Íbamos a hacer incluso En aquel entonces No sé si recuerdas Que pegó un muchacho Mucho que se llamaba El pelón del micrófono Sí, sí Cómo no Con el tribal Ajá Yo iba a hacer este Muchas colaboraciones Con él O sea Venía la cosa Muy bien Sí pues yo me acuerdo Que me comentabas Pero muy bien Venía la cosa Muy bien Cuando a mí me graba Montez de Durango Mi necesidad Cuando me graba Montez de Durango Mi necesidad La canción llega Llega a primer lugar Por Si me recuerdo Como ocho semanas Ok Ocho semanas En la lista Billboard Y la lista monitor latino Y cuando eso pasa En cuestiones de regalías Pues Te olvídate Es un bombazo O sea Te va a llover dinero Claro Tanto al compositor Como a la La grupación Al compositor Y a la editora A la editora Perdón Antes de que me grabara Montez Yo le digo a la compañía Le digo Esta canción La va a firmar Montez Bajo su editora Pero bajo compositor Cristian Valle ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar Le van a meter dinero Para que la canción Pues obviamente Se escuche en todos lados Este Y logre alcanzar Un nivel Grande Pero yo traía El auge de Y tú Y todo ese rollo Pues la gente Ya empezaba a voltear A verlo a uno De una manera diferente ¿Verdad? Sí, claro Y pasa De que este me dice El señor Sí, adelante No pasa nada Sí, que la grave Pero él era Él no sabía No le gustaba Él nomás le gustaba Cuando veía dinero Ahí sí Ahí sí volteaba Pero cuando yo le platicaba No me escuchaba Y en ese sentido Entonces yo les pedí permiso Que Montez La iba a firmar Yo hice un contrato Con Montez Les firmo un contrato Donde yo les cedo La editora a ellos ¿Sí? Y yo como compositor Ok Quedamos El señor José Luis Viene hasta mi casa Ah, pues si sabes ¿Te acuerdas Que ustedes estaban tocando Estaban tocando en el Ay, ¿cómo se llamaba? Ahí en la malware En la malware Sí, de hecho Tengo una foto en Instagram ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama el lugar ese? Sí, que también nos dijo La barrita, ¿no? La barrita La barrita La barrita se llamaba Ahí estaban tocando Llegó José Luis Y me dice Vámonos, vamos a festejar Vamos a festejar Y yo me lo llevé Me acuerdo Me lo llevé ahí con ustedes Sí, hasta me comentó Que le interesaba Que le interesaba la agrupación Y me acuerdo que llegó ahí Todo Llegó ahí con ustedes Y me acuerdo que Esa vez me lo llevé Hasta las chanclas Me acuerdo que lo llevé Este Pero no Hicimos una hermandad muy bonita Fíjate Muy bonita y todo De repente me habla un día Mire su canción Ya está Y la canción Sonando por todos lados O sea, bien bonito Se sentía, ¿no? Cuando la canción A los 10 meses Cuando llega el primer cheque Ok Le llegaba Le llegaba Ese era un error mío Le llegaba A la compañía ¿Por qué? Por menso O sea, tú pusiste Su dirección Porque ellos Es que ellos Ellos me registraron A mí como compositor Debajo de VMI Ellos me registraron Yo no sabía nada Yo no sabía nada Ellos me registraron Pero ellos Ellos pusieron La 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 dirección Para que todas las regalías Llegaran A ellos Y el señor este Corral ¿Él fue el que hizo todo eso? ¿O tú crees que hubo alguien Atrás de él? Hubo alguien más Hubo alguien más Porque el señor Pues al final de cuentas El señor es millonario Ok O sea ¿Qué? ¿Qué le puede? Pero había una persona Que entró a la compañía Que fue la que Destruyó todo Todo lo que se estaba Ya Realizando Realizando bien Y Y esta persona Pues básicamente Luis Este Cuando llega Cuando ven La cantidad Dicen Pues a nosotros No nos toca nada Y Cristian se va a llevar eso ¿Y a qué ellos Van a llevar esto? ¿Y nosotros qué? Pues me hablan un día Y me dicen Ey Cristian No Cristian No, 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 no Esa canción Ya estaba registrada Con nosotros Y yo así como que No, 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 no ¿Cómo que ya está registrada? Le dije No señor Le dije Yo le pedí permiso A usted mi hijo Que la hagan Que la hagan con su editora Le dije No, 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 no Pues mira O sea Lo que es la avaricia La avaricia Los señores le metieron Una demanda A Montez de Durango Le meten una demanda A mí me habló un día José Luis Enojadísimo Muchacho Que estoy el otro Y vas a ver Te voy a fundir En la cárcel Y que no Y yo Yo escuché Y supe Por muchos amigos Míos Músicos Que él anduvo Diciéndoles A todas las agrupaciones Que me querían grabar Que no me grabaron Porque los iba a meter En problemas Y los gente de poder Y el señor En ese entonces Tenía un poder Ahorita pues sigue siendo José Luis Pero ya no Ya no Ya 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 Pues ya Ya decayó Ya decayó Bastante Entonces A eso voy En su momento Imagínate O sea Me Me tomó Por sorpresa Y yo le rogaba A la compañía Por favor Es más Yo les doy De mis regalías Pero Cállense Por favor O sea No me importa O sea Esto me está abriendo Puertas a mí Y esto nos va a ayudar A la compañía Y a mí A salir adelante No No Pues hicieron caso Pero cuando llega El segundo cheque A los tres meses Ahí dijeron No 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 El cheque venía Lo triple Oye Y no había una manera Que tú pudieras Haber arreglado con ellos O repartir esa cantidad Ahí te va El cheque venía A lo triple Del primero Fíjate Si con el primero Se quedaron Y ahora con el tercero Pues ya Dijeron No, 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 no Es que no puede ser Nosotros le hemos invertido Mucho a tu carrera Y esto y lo otro O sea Puras mentiras Cosa que Cosa que los vayas Se hicieron solos La verdad Solo se fueron Pues no te hizo Ahora la canción Exactamente Entonces A la canción Nunca se le metió radio Porque nunca hubo radio No hubo inversión De por medio ¿Me entiendes? Pero ellos Como tenían el poder Y cobraban Un porcentaje muy alto Fíjate Cosa que nosotros Sabíamos Y nos quitaban Un porcentaje muy alto De los cobros De las presentaciones Ok Y oye Imagínate Pues ahí Ahí sí nos vimos Ya Ya Nos vimos De que Me mete demanda Montez a mí A mí No a ellos No a la compañía A mí Le digo Ahora ¿Quién me va a ayudar? Ándale Ahora usted pague Ayúdeme a pagar Pues el Bueno Y de esas cantidades De los dos cheques Tú les cediste Salgo a ellos O ellos O tú te quedaste Es que ese era el plan Cuando yo les dije Que no metieran demanda Yo les dije Yo les dije De mis regalías Yo les doy Además Yo les doy la mitad No me importa Yo este dinero Nunca lo he tenido Nunca lo he tenido Yo les doy la mitad No nos pasa nada Pero miren Estamos a punto De que nos grabe Fulanito Manganito Y esto Y esto Y lo otro O sea Ahí vamos a empezar A crecer como compañía Yo como compositor O cantante O como me quieran llamar O sea Por favor Le digo O sea Pero fue tanta La avaricia De ellos Que pensaron Que al demandar A José Luis Iban a ganar Y yo iba a seguir Con éxito Cosa que no 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 Fue cuando Fue cuando Me 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 crucificaron Pues que tontos No por ellos Sí Entonces Ellos juran Y perjuran Que yo Que yo Que yo no quería Ser parte De la compañía Y que Y que yo me quería Ser solista Que yo quería dejar A los Valle No El señor Mingo Chávez De Remex Me dijo a mí Él fue el que me dijo Y les dijo a ellos Yo lo quiero como solista A este muchacho No como los Valle Lo quiero como solista Por ese motivo Se deshacen los Valle En ese entonces Y entro como Cristian Valle Porque Al señor Mingo Chávez Que mi respeto es para el señor Uno de los más fuertes De la música En México Dice Yo lo quiero como solista Yo lo quiero como solista Por lo tanto Yo quiero que Vamos a llegar a un acuerdo Y yo lo quiero en mi compañía Y va a ser de los principales Así Oye Pues venía fuerte la cosa O sea venía fuerte Porque él ya había escuchado Varias de mis canciones Y le gustan mis canciones Porque hasta la fecha Tenemos contacto Fíjate Y este Y él Él me dice ¿Sabes qué Cristian? Ah para eso Me presenta su hermano A Germán Ok Y Germán me dice Cristian yo me voy a encargar De tu carrera Cristian ya tenemos Todo estructurado O sea se cuenta Que teníamos ya para giras Y teníamos No 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 O sea era un Era un despapalle bonito Ya estaba todo Luis Para despegar Yo no sabía el trato Que ellos habían hecho Con Corral Con la compañía Pero había un trato De por medio El trato se trataba De que De que Remex Iba a poner la mitad De la inversión Y Corral La otra mitad La otra mitad A la hora de los fregazos Corral nunca respondió La compañía nunca respondió Nunca respondió Nunca respondió Nunca respondían las llamadas Los fax Nunca Los emails Nunca los respondieron Y ellos que te decían Y yo así de que Ey pues necesito Necesito saber Ver que Que es lo que está pasando O sea Ellos juraron Y perjuraron Que ese no era el trato La compañía No no es que nosotros No Ellos iban a poner todo ¿Cómo van a poner todo? O sea Es ilógico Cuando vienes de una compañía Cuando ya estás en una compañía Por lo tanto Ustedes como juntos Van a perder la mitad De mi tal Y lo veo Más que justo Ahora El de las conexiones Es el señor No ustedes Ustedes se han agarrado De mí De mí Yo no era famoso Pero mi canción En ese entonces Sí la era Entonces Le digo Ustedes se están agarrando De mí Para hacerlo de ustedes Le digo El caso es que De ahí también Imagínate O sea Todos los grupos Que me iban a grabar Todo se iban para abajo Duré dos, tres años Así Sin que me pelara nadie Sin que O sea Dice congelado Sí, congelado Yo trataba de hablar Con agrupaciones Para que me grabaran Y O sea Nada Nada, nada Pasó el tiempo Pasaron los años Y solitos me decían Es que ¿Sabes qué? José Luis nos dijo Que Que esto y lo otro Y si te grabábamos Pues En Chicago No íbamos a entrar Porque él tenía el poder En Chicago Lo tenía el poder En todos los Todos los alumnos Son de él En Chicago Entonces Imagínate Es una plaza muy buena Para muchos grupos Entonces él los amenazaba Si le graban a Valle Se cierran las puertas Se cierra en Chicago Oye Cristian ¿Y nunca hablaste con él? Sí Después Después hablé con José Luis Le expliqué Me dio la oportunidad De explicarle Y me dio un abrazo Fíjate Me dio un abrazo Y Y entendió el Señor Porque me habló una vez Escuchó una canción mía Con un grupo De Tierra Caliente De Se llama Ay los muchachos Bueno no recuerdo el nombre Pero una canción Que me grabaron Y se dio cuenta Que era mía la canción Me habló para felicitarme Me habló para felicitarme Me dijo Oiga ya Olvida el pasado Olvida el pasado Ya ya lo pasó Pasó Ya Usted me causó daño Yo le causé a usted Podemos hacer las pasas Así me dijo Le dije Claro Le dije Yo no soy rancó Yo no tuve la culpa De nada Le dije honestamente Yo fui víctima De personas Que se aprovecharon Y usted no me dio Chance de explicarle En su momento Y le expliqué Cómo estuvo todo Y el Señor se disculpó Me dijo Discúlpame La 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 Discúlpame Cristian Este Y ya Fue todo De hecho Me volvieron a grabar Fíjate Me volvieron a grabar Este incluso Hay un disco Que lo pusieron al nombre Que como Yo le dije Ah ¿Cuál es? Hay un disco Que se llama Estilo por siempre Porque me dijo Oiga ¿Cómo le ponemos a este disco? Es que queremos Durán el con el Duranguense Otra vez Dije pues El estilo por siempre Le digo Pues es un pleno Ya quedó Y sí lo puso Estilo por siempre Así se llama el disco O sea Y somos amigos Me manda whatsapp De sus canciones Que saca A ver que le parece Mire que toma O sea Tenemos Ya 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 pasó Ya pasó Sí claro Para que estar con Con rencores O con corajes Porque pues como dicen Todos andamos en este ambiente Y en su momento Nos vamos a Claro Bueno vamos a A seguir con las preguntas Ya les conté La vida del valle Ya nos contó Una parte De lo que ha sucedido Con Cristian Que muchas veces dice No es que se desaparece No es que se desaparezca uno Vuelvo a lo mismo Caemos en el error De irnos a compañías Que a la vez Debes de ayudarnos Nos hunden más Debes de tenernos De darnos un apoyo A veces Nos hunden O a veces Nomás nos tienen ahí congelados Así que Pues es un consejo No Cristian Aparte para todas las agrupaciones Que apenas van iniciando Sí Tengo mucho cuidado Hoy en día es más fácil Poder Eh Mostrar tu talento Porque tienes la oportunidad De las redes sociales Que esas no te cuesta Ya si quieres pagar Una promoción Bueno pues lo haces directo tú Y sabes lo que estás moviendo Sabes Nosotros en aquel entonces No sabíamos nada No, no, no Metíamos dinero Y no sabíamos Para donde se iba No sabíamos Pero bueno Benditos los de hoy en día Oye Cristian Oye Cristian ¿Cierto o falso? Ay, ya me acordaba Que el señor Paul Urías Grabará algunos temas De tu autoría Cierto 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 Sí, cierto Cierto Hace un par de meses Tuve la oportunidad De ir a su rancho Ok Este Fui a su rancho En Hobbs Ya lo vendió Ya lo vendió el señor Ya está aquí en el paso Ya está viviendo aquí en el paso Este Y nos vimos hace El viernes pasado Fíjate Sí Le cancelaron al señor Por cuestiones del clima De la semana pasada Ok Y fue Fue a Fue a Fue a vernos Allá a cantar Y estuve platicando Me dice que Que ya está el rollo Este Nos platicó unas cositas Ahí que quiere Quiere grabar con nosotros Eh Le gusta el campirano Le encantan las guitarras Le gusta mucho el rollo ese Y este Y vamos a hacer algo Muy pronto con el señor Qué bueno Cristian Felicidades Dice Dice Pero aquí es cierto o falso Que los señores de Montes De Durango Demandan a Cristian Valle Por una canción Bueno ya Creo que ahorita ya contestó Esa pregunta Cierto Cierto Ya quedé contestada Esa pregunta Dice por aquí Porque ya no estará Con Madel Con Madel Porque ya no estoy con Madel Quedamos en buenos términos Fíjate Quedamos en buenos términos Con el señor Mario Cachorro Delgado Es un Gran amigo Gran amigo Gran compositor De éxitos De éxitos de Ariel Camacho De Jenny Rivera De Valentín Elizalde Puros 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 Ya De Renafra No Y puro ya Difunto Hijo de su madre Qué bueno que nomás le grabé una canción Y no fue éxito No, no, no No te creas El señor Mario Cachorro Optamos por dejar el Así las cosas Tuvieron problemas ellos Económicos En la compañía tuvo problemas económicos Entonces Por lo tanto Pues yo pienso Como te dije ahorita Como les mencionaba ahorita Yo creo que ahorita Es más fácil Es más fácil Este Tener Que tú puedas mover tu carrera solo Sí, proyectarse Proyectarse solo En lo que llega otra oportunidad ¿Por qué no? Te vuelvo a repetir Estamos en buenos términos Terminamos bien Queremos seguir trabajando Fíjate Queremos seguir trabajando En un futuro Pero todo bien Todo bien Y ahí quedó Oye, Cristian Cierto o falso Que la radio de Ciudad Juárez Fue la primera Que proyecta Cristian Valle Falso 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 La primera radio Que nos proyecta A pesar de que María Rosa Este Fue la que Volteó a ver al grupo Pero no fue la primera Que nos Que nos abrió las puertas En su radio Ok Estoy hablando la verdad Fue en Amarillo, Texas En Amarillo, Texas La mejor 104.3 Me acuerdo perfectamente Falso Cierto o falso Que cuando tienen ustedes El accidente de carretera Es cuando se empiezan A desintegrar los valles Cierto 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 Sí, ya Platícanos un poquito De esa Fue un 14 de febrero Un 14 de febrero En En Denver, Colorado Veníamos Veníamos para Terminamos de trabajar Si más recuerdo Fue un Viernes y sábado Sí, era Sí, viernes y sábado Y el sábado en la madrugada Decidimos salir Porque teníamos un evento Temprano Un evento privado En el paso Lo teníamos a las 6 de la tarde Entonces decidimos salir Estaba nevando muy fuerte Muy, muy fuerte Esto pasó el 14 de febrero Del 2007 Más o menos Veníamos bajando Lo que era Colorado Springs Antes de llegar a Trinidad Caímos en un barranco Caímos en un barranco Se resbala Se resbala la camioneta Yo venía manejando Fíjate Yo venía manejando No, pero ahí te va Yo venía manejando Y me empezó a dar sueño Y paré en una gasolinera Paramos en una gasolinera Íbamos a descansar Descansar un rato Y después seguir Pero no Este Beto en ese entonces Que era el bajista Después de que murió Ricardo No, no miento Tanto no murió Ricardo Tanto no murió Estaba muy enfermo No podía trabajar con nosotros Él Toma La 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 Y a los Tres minutos Saliendo de la gasolinera A los dos, tres minutos Yo me acosté Fíjate Esa vez me pasó algo Yo no me puse el cinturón De seguridad Este Y todos los demás Venían con su cinturón Yo nunca Yo no me lo puse Yo me acosté En el asiento de atrás Del piloto y el copiloto Sí Enfrente venía Israel El guitarrista Y atrás venía Tony Tony Kondo Ok Y a mero atrás Venía Pablo El saxofonista Y Cuando venimos Ahí exactamente Antes de entrar a Trinidad A los tres minutos De yo dejarle la vena A Beto Yo sentía Que venía un poco Recio Y tú sabes que eso Es bajada Todo eso Y De repente Yo escuché O sea Yo ya estaba agarrando el sueño Cuando escuché Ya valió Y se oía Donde la ven Iba Iba arrastrándose Hasta que llegó a la orilla Y dio las volteretas Repito Yo no traía Yo no traía Mi 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 cinturón De seguridad Este No me pasó nada Gracias a Dios Gracias a Dios Golpes Golpes Este Recibí un golpe Aquí atrás O aquí No me acuerdo Si aquí Tengo una marca Aquí grande Pero es todo Nada más Los demás Si resultaron Muy dañados Este Pablo Se salió por la ventana Él se rajó Todas las manos Tony Conde Que era el acordeonista Él se dislocó La La quijada Este Israel Se quebró Las costillas O sea Fue Que todos Nos pasó A todos Pero A mí a Beto Quien iba manejando Y yo No nos pasó nada Si me acuerdo Que nosotros Estábamos llegando A Santa Fe Cuando nos habló Tu papá No sé si era Tu papá O tu hermano Y nos dijo El accidente Porque nosotros Veníamos adelante De ustedes Órale Si Y fue eso Y de ahí Ya Ya decayó todo Fue cuando Ya los muchachos Yo hasta la fecha Como te mencionaba Al principio Yo hasta la fecha Yo le tengo pavor A la nieve Si Le tengo pavor Este Yo no Yo no A mí cuando me hablan Para una presentación Que para Así sea La cantidad Que sea Yo no voy En nieve No manejo Me Me Traumé Fíjate Me traumé Me traumé Y desde ese entonces No viajo No viajo Cuando está He viajado Una vez o dos Porque nos tomaba sorpresa Pero vengo Así con el Con el pensar Nada más Oye Saludos a toda la gente Que sigue conectando Dice por aquí Dani Dani Mata Mídalo Poluría Es una gran persona Que me da Gusto Ver al Valle Haciendo trabajo Juntos Saludos Desde Mexicali Presta Automóvil Saludos a toda la gente Que está conectada Mirando este programa Este Recuerde Compartir Y recuerde Que todos los lunes Ya a partir de este lunes Van a ser en vivo Los programas A las siete y media Deja decir El siguiente personaje Que vamos a tener Próximo lunes Este programa Lo vamos a repetir El viernes El viernes Lo vamos a estar repitiendo Para la gente Que no tuvo la oportunidad De verlo Lo vamos a estar transmitiendo Otra vez el viernes Para que lo mire Yo creo que como En punto de las ocho De la noche Para la gente Que no se va de antro Si quiere estar un rato Tranquilo en su casa Para que lo vuelva a mirar El viernes A las ocho de la noche Noche Perdón Y el próximo Y el próximo lunes Tendré como invitado A Juan José De la Rosa Mejor conocido Como el Juanjo de la Z El huango El huango O sea lo doy Para Juan José Próximo lunes Juan José El lépero mayor De la Z Va a estar aquí En entrevista con nosotros Así que Los esperamos también El próximo lunes Bueno Cristian Vamos a continuar Con las preguntas No es pregunta Me vas a contestar Lo primero que se te venga A la cabeza O a la mente A la mente Si Vida Suerte Muerte Seguridad Público Público de que de gente O público de Público Comida Llanto Sentimiento El paso Texas Mi casa Fracaso Híjoles Fracaso Ay Mío Aprenderno Felicidad La vida Alfredo Corral No Lo que tú quieras decir Fracaso Corral No Ok Con eso No sé Fama Fama Momentánea Premios Sudor Canción Y tú Canción Y tú Pues Puertas Yo puedo decir Ciudad Juárez Mi infancia Derrota No la conozco Odio Tampoco Éxito Éxito No 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 sabía decir Hijos Mi vida entera Padres Lo que les debo Todo José Luis Terrazas Gran amigo Sexo Necesario Crítica Parte del show Idolo Juan Norel Religión Católico Pasión Música Vino Y se fue No 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 soy Mi necesidad Mi segunda esposa Julián Álvarez Y tú Humildad Estaba a contestar Así Quien me conoce Sabe que la traigo en la sangre Quien no me conoce Piensa que no la tengo Eso sí es cierto Pero quien me conoce Sabe que soy Soy una persona muy humilde A veces A veces A veces Mucha gente Se deja ir Por lo que hablan De uno O por Tú no vas a dejar mentir O por lo que miran A veces en el escenario Que Que uno a veces Proyecta A veces puedes proyectar Que estás enojado Puedes proyectar Muchas cosas Pero la verdad No saben la responsabilidad Que uno trae O que vienes cargando Para poder estar Arriba del escenario Oye Dije una mentira ahorita Dime Mi necesidad Dije mi segunda esposa No mi primera esposa Tu primera esposa Sí la escribí La escribí esa canción Ok La regué Ahí te va Rico Y feo O pobre O guapo No pues Tajanico No hombre pues Rico y feo No 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 Rico no soy Tren O automóvil Avión Ok Televisión O radio Televisión Ok Purritos O tacos Híjole O flautas Del chico tacos Por ahí pusieron No pues tacos Ok Cerveza Vino O café Café No Café No Vino Televisión O internet Internet Ok Comer O dormir No pues Casi no duermo Pues comer Como más que dormir Verdad Perro O gato Perro Playa O bosque Bosque Ok Banda Norteño O cumbia Norteño Ok Rubias O morenas Rubias Ok Día o noche Noche Películas O libros Híjole Antes era mucho de libros Ahora soy más de películas Películas Ok Pasado Presente O futuro Futuro Ok Mañanero O nocturno Nocturno Ok Beatles o Rolling Stones O Beto Lozano Beto Lozano Venga para acá Netflix o YouTube YouTube Ok Oye muchas gracias Se afirma humildades De abajo Salió Cristian Valle sigue De pie Al igual que ustedes Mi Luis Muchas gracias Se acuerdan cuando tocaban En We're in Wild Claro que si nos acordamos Saludos Ahí para mi Dani Mata La parrilla Dígate que yo tengo Tengo una Una anécdota Una anécdota Es un momento Un momento De la De nuestra carrera Ok Yo me acuerdo mucho En aquel entonces Cuando estamos hablando De cuando yo tenía Diecisiete años Cuando me lanzo como No que me lanzo Sino que me dedico A cantar con pistas Entro a un concurso De canto En Juárez En el río Nilo Ok Y ustedes tocaban En el río Nilo En serio Ahí tocaban En el río Nilo Y yo los miraba siempre Siempre los miraba Estaba Douglas ahí Que hasta descanse Este Yo los miraba siempre Siempre Porque ustedes tocaban Primero Bueno miento Tocaba Tocaba un grupo norte Yo creo que los alacranes Si me recuerdo Los alacranes Del norte De ahí De Juárez Y luego se hacía Y luego los mercenarios Los mercenarios de Juárez Este Y luego se hacía el concurso Porque los mercenarios Acompañaban A los cantantes A los cantantes A los Participantes Participantes Y Después de eso Pues ustedes Culminaban Con la noche Pero fíjate Desde ese entonces Yo Ya conocía De ustedes Casi casi Estamos en el mismo La misma En el mismo tiempo En el mismo tiempo Casi casi Oye Tu pasatiempo favorito Escribir Escribir Sí ¿Película preferida? Ayer se lo decía A una persona muy especial Que me gusta una película A mi hijo le gusta mucho Y a mi también me gusta mucho Beetlejuice Beetlejuice Ok Canción tuya Preferida Tuya No tengo una preferida La verdad No tengo No tengo No No tengo Yo siempre Que he compuesto una canción Siempre que he hecho Que hago algo Este Para mi es como Como un hijo O sea Claro O sea para mi A mi yo te puedo cantar una canción De Que no fue un éxito Y es mía Y me gusta Porque por algo la compuse Y canción preferida Que no sea tuya No tengo preferida Tampoco No Porque yo soy muy Tereuma Que me conoce Escucho de todo Y tengo muchas preferidas Así Ok ¿Banda o cantante preferido Que tú tengas? Admiro a muchos Admiro a muchos Cantantes Ahorita en la actualidad Cantantes Uff Admiro mucho A A Luis Padilla A Luis Padilla Lo admiro mucho Como compositor Como cantante Eh Mi respeto Al hombre Al compositor del año No me vas a salir Con que al compositor del año No 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 Luis Padilla Tiene unas canciones Uff Hermosas Muy bonitas Sí Como no Luis Padilla Le admiro mucho ¿Algún libro preferido Que tengas? No Tampoco El mejor piropo Que tengas para una mujer ¿Cuál sería? Hijo de su madre ¡Ay güera! Y lo demás Y lo demás Y lo demás ¿has tenido algún problema por culpa de un afán con alguna novia, con alguna de tus esposas? fíjate que yo nunca tuve problemas con mis exparejas nunca tuve problemas así gracias a Dios nunca tuve problemas siempre respetaban han respetado eso de la música entienden que de repente no digo que no pero de repente hay mujeres que bueno en aquel entonces ahorita ya no la verdad pero en aquel entonces como nos vayan el auge que traíamos pues si había mucha te digo a mi primera esposa fue la que le tocó pobrecita ella si fue la que miraba como se abalanzaban las chavalillas en ese entonces pues estábamos bien chamacos pero se abalanzaban ahí lo querían besarlo a uno ahí en el escenario nos pasó mucho aquí en el paso en What and Wow me acuerdo que tuvieron que poner una barrera así de muchos hombres porque las chavalillas querían subirse al escenario a fuerza, a fuerza, a fuerza y todas esas cosas al contrario fíjate o sea yo siento que ya se sentían a gusto orgullosos de verlo de ver lo que estamos haciendo sí, claro, más que nada y más que nada que pues un talento local y hay un respeto fíjate siempre tiene que haber un respeto también uno como persona por ejemplo yo en mis videos yo en mis videos yo nunca beso a las modelos nunca para empezar yo siempre honestamente he grabado muchos videos con modelos pero si tú a mí si a mí el productor viene y me dice hey este qué modelo yo siempre digo yo prefiero un video donde yo salga solo y si creo hiciste un video con una de las hijas de los ah sí en Miami en la ciudad de Miami con este Marisol con los horóscopos no ok la mujer preferida para ti ¿cómo sería? la mujer preferida es que yo digo ¿cómo tiene que ser esta mujer? es que la mujer preferida si la describo o sea es como hablando hablando de pareja si la describo es mejor conocerla poco a poco esa es la mejor descripción o sea ¿por qué? porque las mujeres son muy astutas o sea y y y es mejor poco a poquito ir conociendo ¿no? es lo más bueno es lo que yo he aprendido con el tiempo ir poco a poquito conociendo antes era muy de que te le prestabas luego y ahí te querías casar y no conocías lo que en verdad ¿no? entonces fue mejor conocer a la persona y y ver qué pasa y ya vemos ¿verdad? ¿a qué le tiene miedo Cristian Valle? ¿a qué le tengo miedo? a a la muerte no no a la muerte no le tengo miedo le tengo miedo a fíjate que yo no he tenido no he tenido por cuestiones de mi trabajo por cuestiones yo no he tenido la oportunidad de pasar más tiempo con mis hijos con mis hijos a mis hijos chiquitos a los más grandes pues ya están grandes mis hijos los dejé muy no los dejé me separé de su mamá cuando estaban muy chiquitos se fueron a vivir a Dallas, Texas ellos y obviamente los veo pero le tengo miedo al hecho de de que de que algún día se me vaya uno de ellos antes que yo cualquiera de mis hijos cualquiera de mis hijos o sea es porque siento que me ha faltado me ha faltado pasar más tiempo con ellos me ha faltado mucho 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 y siento yo que si algo llegara a pasar con alguno de mis hijos no sé qué pasaría conmigo sería muy difícil sí y luego pues yo creo que la gente que sabe que la que se dedica a esto sabemos que es a veces muy difícil compartir el tiempo o estar el tiempo a veces que uno quiere estar como dices tú hay muchas veces te pierdes un cumpleaños una graduación por andar en esto o sea es muy difícil claro qué música traes en tu celular me encanta Brian Adams tengo mucho Brian Adams me encanta quien me conoce bien sabe que me encanta Brian Adams muy romántico yo en cuestiones de música escucho mucho el blues o sea me encanta me gusta te voy a hacer dos últimas preguntas Cristian pero vamos a a decirle a la gente que si tienen alguna pregunta que quiera que Cristian les conteste háganla llegar aquí pregúntesela y yo se las estaré leyendo para que se las conteste dice por aquí qué bien curo talento local mucho éxito siempre bendiciones a Cristian y al escándalo muchas gracias también de mis favoritas Berenice Torres JR Osorio porque no hacen un dueto la sonora escándalo y Cristian ya nos hizo la invitación a que va a ser disco Cristian un disco un disco así que próximamente estaremos ya ahí por ahí haciendo un dueto con el con el señor Cristian así que esté al pendiente a toda la gente a todos los fans de Cristian porque salió el tema de el coyotito el coyotito el coyotito fíjate que es una canción que tenemos mucho que no tocamos mucho mucho que no tocamos y fíjate y siempre que y cuando la hemos tocado la gente se alebresta con esa canción es una ¿cómo se le puede decir? cumbia quebradilla no sé no sé esa canción nosotros estábamos viviendo en Bobina, Texas y tocábamos y como buen mexicanos que somos que nos encanta el desastre en Bobina, Texas es un pueblito de 400 personas y a lo mucho eran como seis cuadras nomás del pueblo así y nosotros pues nos poníamos a practicar a ensayar hasta las 10, 12 una de la mañana pues oye es un pueblo que duerme a las 8 de la noche o sea todos trabajan en la carnicería y todo ese rollo o sea todos tienen un horario y nosotros nos poníamos entonces la canción dice ahí viene el coyotito tocando el acordeón y en la medianoche a él se le ocurrió o sí o no tocar su acordeón o sí o no tocar su acordeón ¿por qué? porque nos poníamos a practicar después de las 12 y salía salía una señora que se llamaba doña Juanita que por cierto la compuso también a ella este doña Juanita salía bien enojada bien enojada enojada y siempre con con un palo yo digo a sacar un palo o sea me callan o ya la teníamos cansada la señora que paz descanse también la señora doña Juanita este y y pues decía esta noche yo lo callo con un palo con un palo yo lo callo con un palo con un palo yo lo callo pero era pero era más chusca la canción y este y le gustaba mucho a la gente en ese entonces y pues era mucho que no la tocamos mucho ahí quedó porque salió el tema del coyotito cuál ha sido nuestra mejor aventura hermano dice el bombero la mejor aventura pues aventura han sido muchas pero un momento así fíjate que le voy a decir bombero fue parte al principio de cuando yo cuando me hago solista este después de que Los Valle se deshace pues yo ya no quería yo ya no quería traer otra vez el nombre Los Valle porque decía yo bueno ya se hizo en tres cuatro años hicimos hicimos mucho ya dejarlo así un legadito bonito chiquito ahí una historia en ese tiempo él anduvo conmigo repito es un gran músico gran músico este siempre siempre se lo he dicho hubo un problemita ahí que tuvimos que nos distanció por ocho años y este y ahorita está trabajando otra vez conmigo que bueno y yo yo creo que que las las mejores aventuras son ahorita fíjate porque yo creo que hoy nos está yendo mejor que antes la verdad la verdad nos está yendo mejor que antes yo como le digo él a veces tiene sus maneras de pensar que yo lo trato de ayudar mucho todos lo conocen a bombero todos lo conocen como es alebre estado de que yo esto yo lo otro yo lo otro pero es una persona que cuando tú le dices hey espérate mira así 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 es cierto ya ves como es y te abraza el cabrón este lo quiero mucho te quiero mucho lo sabes perfectamente quiero mucho a mi cariño el bombero este siempre hemos tenido a veces unos rosecillos ahí que que tan sencillo como como hablar pero son parte del show tú también con tu hermano te lo aseguro con tus hermanas o sea es parte del show y y bueno que te puedo decir respecto a eso pues yo estoy muy agradecido con la vida de que el bombero sea parte de mi agrupación si él algún día dice o decides irse de la agrupación por cuestiones de que él quiera trabajar aparte lo que sea yo estoy muy agradecido no empieces porque ya yo estoy muy agradecido también no dale cuerda y verás no olvídate si quieres que platique la aventura que pasaste con nosotros tú nomás ponle ahí que si la platico si no ahorita se la va a platicar fuera del aire dice por aquí Cristian dice el ingeniero Luis Ángel Pasillas el ingeniero dice que ¿cuál es la mejor presentación que tú sientes que cambió tu vida? Houston, Texas Houston, Texas ahí cambió todo ok cambió todo la verdad ahí esa noche cuando llega Nadia Sandoval a preguntarme por la canción y ya de ahí cambió todo el rollo ok Díaz mando Eric que cante que cante dice por aquí antes de que se acabe saludos a Cristian y a Luis muchas gracias dice por aquí ¿cuándo veremos a Cristian Valle vestido de charro? grabé un disco con Madel con la compañía con Madel un disco con mariachi y norteño con mariachi y norteño que por cierto no ha salido el disco y mi plan y mi plan era cuando grabara cuando grabara video o algo vestirme de charro pero pero ahí te va estoy en buenos términos con 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 las personas que hice la grabación les acabo de enviar 10 canciones inéditas a uno de mis productores a mi gran amigo Luis 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 Barrera que él es el productor de en la actualidad de Bronco de de hijo de su madre o sea de grandes grandes agrupaciones de ahí de Monterrey este y estamos trabajando en un disco nuevo otro disco más de así tipo mariachiño con otras canciones si la compañía lo quiere sacar que saque el disco no pasa nada pero yo voy a sacar nuestro propio disco como Los Valle con con mariachi con mariachi pues ahí está contestada la pregunta para Gladys Ramos dice por aquí Miguel Morales mis respetos para Cris cuando 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 canto la canción del arbolito a la fan que pedía la la cantara desafortunadamente ya no la alcanzó a escuchar fíjate que fue algo bien bien triste porque nosotros íbamos a por cuestiones de trabajo no pude no pude estar con ella un día antes de que de que ella estaba con vida aún me habla su hermana y me dice mañana nos vemos a la una Cristian a la una venga a la una porque en la mañana la van a cambiar y no sé qué también ok eran las doce y media cuando voy en camino voy en camino y me habla la hermana Cristian se acaba acaba de morir mi hermano o sea yo estaba a quince minutos de llegar a su casa y yo pues yo qué hacía o sea yo le decía pues que no no pero yo quiero que le cante quiero que le cante ya su cuerpo ya ahí ya este ya sin vida pues le canté su canción porque ella ella nos nos seguía mucho fíjate cuando los valle se casó ella y por cuestiones x ajenos a nosotros pues ya no ya no salía la muchacha pero en su momento ella nos seguía mucho mucho le encantaba la canción del arbolito que grabamos en el primer disco ahí quedó contestado Miguel Morales dice por aquí que cantes un cachito de morir en el río ay yo me moriré a la orilla del río un día antes de que te fueras estaba siempre conmigo ahí quedó un cachito bueno todas las dos últimas preguntas que tengo para ti dice actualmente la industria de las compañías disqueras crees que apoyan a los artistas como lo hacían en años anteriores o crees que se ha venido abajo todo eso no no los apoyan como antes porque ha cambiado mucho la industria ha cambiado mucho yo creo que todos todos podemos manejarnos por sí solos aquí el problema es de que de que de que muchas agrupaciones no no pues ahora sí que no ¿cómo te puedo explicar? se adueñan de los locales o sea las compañías quise decir las compañías se adueñan de los bares de salones entonces es ahí donde te forzan a que tú hagas un contrato a veces para que tú puedas trabajar en 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 diferentes partes y si no y si no les firmas si no esto pues no puedes trabajar y esto es que de una u otra manera buscan la manera para que tú firmes con ellos yo creo que ya es más eso ya no es tanto el hecho de que de que te metan dinero sino que se adueñan de plazas y si no trabajas como ellos quieren que trabajes te cierran puertas te les pasó a nosotros nos pasó o sea por eso yo pienso que no necesitas pero ya cuando quieres hacer algo más pues ahí es donde te forzan a hacer algo ok dice por aquí la última pregunta Cristian la radio brinde el apoyo a los nuevos talentos porque tienen ¿tú crees que las radios actualmente apoyan a los talentos porque tienen talento o porque hay una payola de por medio? mira yo yo pienso que siempre ha sido muy difícil entrar a la radio hoy es más fácil esto es infaltar al respecto a las radios pero pero la radio ha habido ha visto ha visto de que se ha ido decayendo por mucho que ellos digan que no es cierto si ha decaído yo no escucho radio la verdad yo no escucho radio antes sí yo ya no la escucho entonces no porque yo no la escuche quiere decir que no pero mucha gente ya no lo escucha la gente que escucha radio creo que son los que están trabajando en construcción y tienen la radio prendida pero hasta ahí ya no es como antes ya no es como antes incluso muchas radios en aquel entonces cuando salieron las redes sociales no 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 nosotros no no es más era prohibido pronunciar un Facebook un YouTube ahora ellos se anuncian en eso tienen que hacerlo ¿por qué? porque ya ya las redes sociales vinieron a abarrotar todo la payola ha existido siempre este de una otra manera ellos al regalar un refrigerador regalar un carro lo que tú sabes que viene por parte de de una agrupación no viene por parte de ellos y eso pues de una otra manera ellos buscan el el contraste ¿no? de que pues ellos lo hicieron pero en realidad ¿quién lo hace? yo creo que es recíproco ¿no? exacto porque ellos te ayudan ellos te ayudan y ¿por qué? porque de ahí pues tú trabajas y es un acuerdo no es como payola en sí es un acuerdo digo porque muchas veces este las agrupaciones tienen esa idea ¿no? de que tienes que dar para que te toque no es cierto ahorita como dice Cristian es mucho más fácil ahorita hay entrar a la radio claro y eso pues a las agrupaciones nos ayuda bastante claro nos ayuda bastante como con un tema que te suene o que funcione con ese tema vas a entrar y ahí se te abren muchas puertas claro exactamente a eso me refiero pues a eso me refiero dice Cristian ¿qué viene para ti? ahora en adelante seguir trabajando seguir trabajando este seguir en lo que estamos haciendo ahorita localmente estamos trabajando en varios lugares de aquí del Paso, Texas por cuestiones de pandemia pues no hemos salido fuera por lo mismo ¿verdad? porque no es una garantía de que tú vayas y no te toque o te toque la suerte que te vayan a cerrar o algo y pierdas la fecha estamos localmente trabajando repito viene viene mi una presentación que voy a hacer por mis 25 años por mis 25 años este yo sé que hemos estado que los vayan que hemos solistas pero pues desde que yo comencé a cantar he hecho lo mismo cantar desde hace 25 años entonces este se va a hacer la la celebración de mis 25 años cantando no como los vayan o que no 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 25 años cantando artístico claro claro este viene viene un proyecto del cual tal vez no 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 quiero hablar mucho pero algo algo con el señor Pancho Pancho Barrasa ok algo ahí que que se ha planeado y el señor no quita el dedo del rengón y vamos a ver qué pasa primeramente Dios dice por aquí Elizabeth Delgadillo felicidades a Luis y a Cristian muchas bendiciones muchas gracias Liz Lerma te acuerdas cuál fue la canción que cantaste cuando ganaste el concurso de canto en el bar calientes que estaba en la airway sí el triste el triste José José qué triste fue decirnos adiós bueno mi gente si gusta todavía nos queda pues ya nomás algo más que quieras agregar tú Cristian que no te hagas preguntado yo no pues muchas gracias muchísimas gracias este a todos que se conectaron aquí a través de mi Facebook gracias Luis gracias a corazón gracias este bueno que no sea la la nomás es esta única vez verdad que vengan muchas a tu hijo y todos los que están detrás de la sonora de escándalo no pues muchas gracias un abrazo así grandísimo por el fallecimiento de tu madre una señora que me quitó el sombrero la respetaba mucho la respeto mucho a tu mamá a tu papá este verdad muchas gracias siempre ha habido una hermandad la gente los que nos conocen saben que tenemos una hermandad siempre siempre que te puedo decir yo siempre he dicho cuando cuando veo esto ya es muy aparte cuando yo veo de que ustedes hacen algo me da mucho gusto mucho orgullo del bueno no gracias saber que somos de los pocos que seguimos trabajando de aquellos años porque porque cuántas agrupaciones no llegaron y se desparcieron o sea seguimos trabajando seguimos cantando seguimos gracias a mi padre Dios fíjate a mis 36 años pues sigo cantando creo yo que igual este y ustedes siguen teniendo éxito donde quiera que van y que así sean no pues de antemano te agradezco pues primeramente por la llamada te digo y por todo como dices tú siempre hemos llevado una bonita amistad desde años atrás desde que yo creo que fue desde que íbamos a Baqueras y Bronco juntos de ahí nos hicimos amigos y este igual para tus padres un fuerte abrazo para ellos gracias y pues para toda la gente no este hoy tuvimos en turno al señor Cristian Bay un artista por grandes ya en las grandes ligas como se dice que se ha abierto puertas por él mismo si como ahorita en la plática lo escucharon que que muchas veces este es batallar y batallar para poder lograr lo que uno sueña a veces y él lo ha conseguido ganador de mejor canción en premio premios que fue 2011 2011 en el 2011 canción y tú con el señor Julián Álvarez con que inició Julián Álvarez y pues para mí es un honor y placer tenerlo esta esta noche aquí con ustedes y espero que que les haya gustado todo este programa y esperemos que nos sigan apoyando recuerde que es Escándalo TV y los esperamos el próximo lunes a las 7 y media de la tarde aquí en este bonito canal además va a estar el señor Juan José el de la Z así que el Epero Mayor así que los espero el próximo lunes para que nos acompañe y recuerde el viernes en punto de las 8 de la noche estaremos transmitiendo también la repetición de este programa para la gente que que lo inició tarde ahí lo podrá ver el próximo viernes de nueva cuenta cuídense mucho que Dios los bendiga y estamos en contacto Cristian muchas gracias gracias a ti a todos Facebook gracias a todos un abrazo Dios me lo bendiga gracias y echa la bahía gracias gracias Gracias.